Recuerdo que Black me daba tips de... No, pero el menú de Tevito. Tips... No, pero hacías tips de... Te estoy hablando de 2006-2007. Tips. Tips de alimentación. Dicen, no podís comer lo que queráis, pero después de las 7 ya no. Sé porque es una persona fitness. Es una persona fitness, sí. Dentro de... De lo no fitness, es fitness. Es fitness. Es fitness. Dentro de lo peor del fitness, es lo más fitness que hay. Fitness. 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 Mira, bueno, Feña Salinas está en Isla San Andrés. Claro. ¿Sabes que eso no le quita el austero a Feña Salinas? Eso es Colombia, ¿eh? Tú sabes que Feña Salinas es la austeridad de este hombre. Sí, sí. Es prácticamente una eremita radial. Sí, yo estuve en su casa. Y se ganó el puesto. Yo estuve en su casa. Se habló del año... Cuidado. 1999. ¿Cuánta gente había? No, no, estaba solo. Ah, mira, qué curioso. Primera vez que nos enteramos que en dependencia de Feña no hay nadie más. No había mobiliario. Recuerdo. No había mobiliario. Estaba partiendo. Había un sillón. Y él. Y él. Ya hay una radio. Era su primer hombre de radio. El primer salario es como un comunicador. Y tenía una radio. Y ahí estaba él. Este fue el año 99. Ahí lo conocí. ¿Cómo tenía el abuelo Simpson acá? Corría el año. Él trabajaba en Vía X. Corría el año. Había de reemplazar después a Esteban Abdala. Otro no egregio personal. Bueno, yo sé, por ejemplo, que tú estás en un camino hace tiempo directo y constante hacia la austeridad. Así es. Así es. Pero, no sé, mira. Estoy en varios procesos. Pero sabe que Feña es un gran maestro. Pero si se le nota. Se le nota. Por eso. A él se le nota. Es de ríe al austero. Es más, esos pasajes. Esos pasajes. Y a riesgo de sonar imprudente. Esos pasajes. En la dermis se lo regaló la suegra. ¡Espérate! Ni siquiera se lo regaló a él. Se los compró la suegra a su hija. Y la suegra al final no quiso ir. Y le dijo, ¿sabes qué? Anda vos. ¡Mira lo austero que es! Ah, pero era un pasaje sin nombre. Se aprovechó de unos pasajes. Algo deben haber hecho ahí para... Claro. Pero él ni siquiera estaba invitado. Él le cayó de suerte. Porque es una persona austera. Del cielo. Le cayó un pasaje y se fue. Y ahí está. Yo me tomé la libertad de averiguar un poco sobre la vida. De Fernando. Y de su entorno. Su pareja. Sabiendo que en este reemplazo yo necesitaba tener más herramientas. Claro. Y me metí a las redes sociales de Fernando. Soy un experto en Fernando y en su entorno. Esa es tu búsqueda. Encontré varias cositas. Esa es tu búsqueda de detectives. Encontré varias cositas. Sí, porque uno directamente a través del Instagram de Fernando llega al Instagram de su novia. Sí. Ahí me quedé. Ahí me quedé un rato. Ahí buscí un rato. Y ahí seguí. No, no, pero hay más. Hay más. Bueno, tenemos cinco días acá. Pero cinco días. Y tengo tantas historias. ¿Puedo decir algo? Yo soy fanático de este programa. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Pongámonos. Soy fanático de este programa. Yo fui futbolista, pero me lesioné. Y esta canción me recuerda a esos tiempos. Yo le puse mucho empeño en el fútbol. Siempre malo, sí. ¿Sí? Siempre malo. ¿Qué posición? No, donde me pusieran aficionado. Aficionado. Pero igual siempre tenía una posición en la que... No, me ponían de arquero. El más malo. O sea, había uno más, más malo, pero... Perdóname, yo era arquero. Para eso uno necesita habilidades potentes. Sí, pero los niños que son envidiosos, que buscan ser winner, quieren ellos hacer goles. Entonces a mí me ponían de arquero. Y en ese rol, que no quería, que no busqué, comencé a perfeccionarme. Pero lo mezclé con el fútbol espectáculo. Porque en aquel tiempo estaba muy de moda René Higuitas. René Higuitas, estamos hablando mundial de Italia 90. El autor del escorpión. El escorpión. Entonces yo adopté ese estilo de René Higuitas. De pelo. Fútbol espectáculo. Un poquitito como Antonio Saracho también. Te hablo del guachipato del 87. Del 87, 88. 88, sí, sí. Quinta posición, quinta posición, primer semestre. Yo fui acerero, yo fui acerero, no me mires así. Sí, acerero de corazón. Tenía un buen equipo en algún momento. Aunque no siente muy con eso, ¿por qué fui a parar a guachipato? Pero siempre admiré ese equipo. Porque era el nombre más chistoso que había en toda la tabla de posición, era el más chistoso. El mejor nombre. Yo soy vialino. Arturo Fernández Vial. Hoy en tercera división. Yo a veces, cuando me preguntan, casi liga rural. ¿Qué equipo te gusta? Yo digo Fernández Vial y se ríen, como si fuera una talla. Pero yo cuando era chico, Fernández Vial, yo vi cómo de tercera pasó a segunda y de segunda a primera. Entonces, te marca cuando tuve esos éxitos de la maquinita urinegra. Hoy en tercera división. Yo la otra vez fui a ese programa de ADN en la mañana. Me sentí súper incómodo. Me cuestionaron todo lo que dije desde que entré en adelante. ¿Edoardo Fuentes? No, una mujer que acompañaba a Eduardo Fuentes, una periodista. Me cuestionó desde que entré mi ropa, porque justo cuando la saludé, ella entró con una suerte de nervios. No quiero calar de ninguna manera. Pero se puso nerviosa y como que se cayó un poco. Me dijiste, me empujaste. Se cayó, se cayó como que perdió el equilibrio. Perdió el equilibrio. Entonces, entramos al set, o como se le llame, al locutorio. Locutorio set, porque tenía cámara también. Sí, sí, sí. Y todo lo que yo decía se cuestionaba, se cuestionaba, se cuestionaba. Me sentí súper incómodo. Yo no te creo. No te creo nada de lo que estás diciendo. ¿Viste? No, es que nunca... No, es que eso es... Es que lo único que no me gusta a mí es que me cuestionen. Te juro que no. Pero quizás no es lo único. No, es lo único. Yo creo que hay más cosas. Voy a un programa en la mañana. No quiero ir. Voy igual. O sea, ni siquiera era de mañana. De mañana. ¿Ves? ¿Ves que te cuestiono y empiezo a decir la verdad? Estaba... No, era de mañana. No fui a la rada de nada. Es bueno que me cuestione y así sale la verdad. Uy, yo tengo tendencia, y se los quiero contar ahora que quedan cinco días que vamos a estar juntos, tengo tendencia a la mentira. Lo estoy trabajando y lo primero es estar consciente de eso. Eso no es nuevo para este programa. No es nuevo. ¿Quién más tiene problemas? ¿Pero lo reconocen? Prácticamente todos. El único sincero, el único sincero es Feña Salinas. Feña Salinas es que es un ejemplo. Ahora que no está, lo quiero decir, es un ejemplo de personas. Es que es un hombre simple. Muy simple. Entonces, a partir de la simpleza... Claro, pues es honesto. No, yo me di cuenta del tiro que acá no. No había honestidad. De hecho, este reemplazo mío está sobre la base de la falta a la verdad. Sí, la verdad. Pero yo estoy trabajando eso. Porque sé que yo miento y no, no justificadamente. Por ejemplo, la otra vez, estaba hablando con un amigo, y mi amigo chico, veintitantos años, con una porera de los Ramones. Entonces yo le dije, yo fui a ver, tu amigo chico, cualquiera que escuche eso, malintencionado, te puede acusar... ¿De pederastía? No. ¿Cómo se tocó? ¿De qué me pueden acusar? ¿De qué me pueden acusar? De mentiroso. No, mi amigo, de veintiséis años, para mí una persona de veintiséis años, no sé qué edad tienes tú, Toti. Veintinueve. Veintinueve. Veintintenta ya. Ya. Bueno, yo cumplo la próxima semana, sí, vamos a pasar el tiempo, yo cumplo cuarenta y tres. Entonces una persona para mí de veintiséis años es chico, es un niño. Entonces este niño llegó a una pelea de los Ramones, y yo le dije, los Ramones, ¿te gustan? Yo los fui a ver, porque efectivamente yo fui a ver a los Ramones en el año noventa y cuatro. Y luego dije, fui dos veces, cuando vinieron en el noventa y cuatro y el noventa y seis. Y era mentira la segunda vez. La segunda vez era mentira. Sí. Y no sé por qué mentir. No lo intenté. ¿Para qué? Si con la primera ya gastaba. Si ya lo había sorprendido, si imagínate que él, cuando nació los Ramones ya estaban muertos ya. Y ahí dije, tengo algún problema tal vez con la mentira, porque ni siquiera quería impresionarlo. Esta es una persona que no me importa mucho. Y claro, y así, y empecé a ver mi historial, mentira, tras mentira, tras mentira. Por ejemplo, en este ratito mentí varias veces. ¿En serio? Yo con Felipe Camiluaga trabajé, pero un tiempo. La última vez que trabajé en radio no fue con Felipe Camiluaga. Ya, pero yo me entiendo entonces. Fue con Mauricio Barrientos, que no es conocido. Y está vivo. Y está vivo. Por tanto, carece de mucho interés. Y por eso dije que Felipe Camiluaga. Imagínate, Felipe Camiluaga. Fallecido. Ícono de las comunicaciones. Mauricio Barrientos. No sé qué fue de él. ¿Qué era Mauricio Barrientos? Un locutor. Menor. Menor. De corte menor. No, no, no. Un tremendo comunicador. Tus labios se llenaron a la P. Ibas a decir pobre. Que la gente lo sepa. Yo estoy viendo a cada bello. Que era pobre. Ibas a decir pobre. Menor. Era pobre. Entonces pobre era la primera palabra. Penoso parece que es. No, era pobre. No, pero era un tremendo comunicador. Ni lo conozco. No, y es colega nuestro. Guau, ya de la radio que volví. No, pero él creo que estuvo en radio. Ah, la última vez que lo escuché. Para el terremoto. Del 2010. Mira. Estaba transmitiendo. Estaba transmitiendo. Estaba transmitiendo. Bajo. Bajo un cerro de concreto. Estaba transmitiendo. Creo que en radio. No recuerdo. En una radio comunal. Radio Soraya. En una radio comunal. ¿Alguna vez fuiste niño nuevo en el colegio? ¿En algún trabajo? Siempre. ¿Así como ahora? Todos los años. ¿Pero en colegio? Todos los años. Era terrible eso. Todos los años porque yo cambiaba de personalidad en el verano y decía ahora voy a llegar de otra manera. Como un amigo de Oliver. Llegaba de otra manera y entonces para mí era todo de nuevo. Cambiaba de personalidad y llegaba. Llegó buena luz. Ah, pero era el mismo colegio. El mismo colegio. Solo que tú eras el que cambiaste. Yo llegaba distinto. Y los que me desagradaban al año siguiente me gustaban. Y siempre intentando caer bien, sí. Y no lo conseguí. Nunca. 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 Siempre se me cuestionó. Alumnos, apoderados, profesores. Mis padres en primera línea cuestionándome. Todo. 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 Y en el Twitter, Felipe. Arroba 40 oficial. No. Arroba 40. Arroba 40 Chile. Oficial. Oficial. Arroba 40 Chile oficial. Con el hashtag. Arroba 40 Chile oficial. Con el hashtag. Más 569. No, es el WhatsApp. Es el WhatsApp. Microfumán que miércoles. No, eso no. No, eso no. No, que más hay. Fono, dos, dos. Podemos sacar a... ¿Cuál? ¿Cuál es el hashtag? Hashtag pongámonos serios. Pongámonos serios. Es simple. Muy simple. Pero pongámonos serios bien escritos porque la gente a veces escribe pongámonos. Pongámonos serios, me imagino. Pongámonos. Me imagino que mucho pongámonos serios. Pongámonos. Pongámonos serios. Sí, pero eso no leemos. Nos da un poco de vergüenza. Y le sacan la S también. En realidad ni siquiera lo entendemos porque vienen escritos de una manera. Pongámonos serios. Así solo pongámonos serios. Uy, me han saludado harto, ¿ah? Sí, harto saludo. Ah, mira, nos informa Mr. Pipa que somos TT. ¿Cómo? TT. TT. Les conté que yo hace 16 años que no trabajo en radio. ¿Qué significa eso? Somos tendencia, trending topic. ¿Cómo? Trending topic. ¿Está mal? Eso está... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mira, quinto, quinta tendencia. ¿Cómo? ¿Está mal? Nos supera solo... Acuérdate que hace 16 años que no había en ese tiempo. ¿Qué es eso? Este es como un ranking de lo más comentado. ¿Y de lo que hacen mal o bien? ¡Vamos, bien, weón! Quinto. ¡Pongámonos serios! ¡Calebremos, weón! Estoy volviendo a los medios. ¡Oh, tú! Estoy volviendo a los medios. Estoy volviendo a las pistas. Voy a volver a ser famoso. ¡Oh! Vuelvo a la fama. ¿Cómo estuvo la fama sin miedos años? Estoy volviendo a la fama, ¿ah? Me gustó y tengo dotes de comunicador. Estaban dormidos, un poquito oxidados, pero estoy volviendo y me entró el tío. ¿Qué me entró? La ambición. No quiero que me entre esto, pero me entró la ambición. O sea, ya no quieres que sean cinco días. ¿Cuándo llega el simplón de Salinas del otro? ¿Cuándo llega? De simple a simplón. Y antes decíamos que simple era algo bueno, pero te diría que no. Para la primera etapa, sí. Pero en esta segunda etapa, Edo, que tú necesitas crecer y ir un poquito más allá, necesitas gente. Perdona que lo diga, pero como yo. Pero mire, no estamos agrandando. Pero bueno, tú que estás pregonando humildad y austeridad. Adiós de las personas que se dedican a tu labor, Toti, no tienen... No tienen las herramientas que tú... Claro, que yo creo que tú tienes. Tú tienes. Yo te estoy hablando hace 15, 16 años. El que hacía tu labor era... ¿Quién era? Mauricio Barrientos. Vuelve a ver lo que estamos sobre él. Oye, pero me asombra, güey, como cambia de personalidad. Llegaste a un pero humilde. Cállate, le damos los saludos hoy. Agradecer a todos los que me están saludando con el hashtag. Pongámoslos serios. Arroba 40 Chile Oficial. Oye, llámenme al 2238-12050. Víctor Recabal, grande abello, por fin alguien que aporta en el programa. Te agradezco. Y pone voz del locutor, ¿qué está ahí? Te agradezco. Tuve tantos años fuera de esto. Te le agradezco. Tuve tantos años fuera de esto, rebuscándomelas en los medios digitales que no aprendieron. ¿Qué hiciste, Felipe, en todos esos años? No, desarrollé una carrera en televisión, de la que me avergüenzo. Desarrollé una carrera en medios digitales, de la que me avergüenzo. Me casé, me separé. No. Sí. Tranquilo, tranquilo. Estoy bien, sí. En el 62, ¿no? Tranquilo, amigo. Me vean. En lo emocional te vean. ¿Te animas a leer? Me animo, me animo, me animo. Vamos, una y una. Una y una. Hay que aprendérsela. Un amigo, un amigo, un amigo, no es ese que te ve y pasa de largo, sino que es ese que te ve y pasa a la casa, pasa a la piscina, pasa a las respuestas, te pasa a las etapas, pasa a las alegrías y pasa a las penas y, obvio, también, pasa a las crotch. Esos son amigos con todo, amigos con todo el crotch en Pongámonos Serios. Eres corto de vista. ¿Quieres ir a la gran final del Obao Stand-Up Comedy en el Teatro Coca-Cola? Entra a los 40.cl y participa por invitaciones a ver el show de cierre este 29 de mayo con Felipe Abello y Pedro Ruminot. Te invita a los 40 y nuevo de su delante Obao Formen de Garnier. ¿Pero con cambio de voz? ¿Eh? Tengo miedo. Tengo miedo, Felipe. Tengo miedo, güey. Lea ahí, lea. Lea ahí lo que viene. Tengo miedo. Ay, chiquillos. Tengo miedo. Ya. Siempre tan mamasan. 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 Ay, chiquillos. Tengo miedo. Ya. Siempre tan mamasan. No. Gonzalo Valenzuela le llevé promesiones. Tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? ¿Yo? Tengo miedo. Tan mamasan. No tengan miedo, porque las entradas para los sábados del terror de Fantasilandia ya están compradas y tienes que ir sí o sí. ¿Se da mamasan o no? Ahí tienes que estar. Ya, ponle pausa, que a mí también me está dando miedo. Uy, que son mamasan. Sábados del terror, sábados del terror en Fantasilandia. Este y todos los sábados de mayo se vienen los sábados del terror en Fantasilandia. Ay, qué miedo. Pausa comercial. Y volvemos. ¿Me han sentido apoyado? ¿Se han sentido bien? Sí. Cualquier cosa. Me han sentido bastante bien. Lo que sí. Reparo que tengan para con mi trabajo y conmigo como persona. No duden en decirnos. Háganmelo saber. Háganmelo saber. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no recibes tú el programa? Y deja esa wea de hacerte el inexperto en la radio. ¿Soy inexperto? Recibe el programa. Vamos. Claro. ¿Estamos al aire? Chucha, estamos al aire. Hola, hola. Volví. Ahí está, Felipe Avello. Vamos, vamos. ¿Sí? Hola. ¿Aló? Seguimos. Seguimos. Seguimos, seguimos. Aquí estoy. La hora. Es 6.38. 18.38, pongámonos serios. Felipe Avello en la casa, en el estudio, pongámonos serios. Me quedó congelado ahí, mira. Es que está mal esa hora, porque no son las 6.39. Son las 18.39. 18.39. Oye, pero dice 6.39 PM. ¿Me entiendes? Sí. Está intentando boicotear la hora. 18.39. 18.39. Sí. En este día lluvioso. Día marcado por la lluvia, por lo grisáceo y por la muerte de Pelé. A las 16.30. ¿Cómo? ¿Murió Pelé? Es sonar antes. Es sonar antes de nacimiento. Y el otro día estuve con Caseli. Con facto fulminante en miocardio. ¿Estás hablando en serio? Porque el otro día estuve con Caseli. Estuve con Caseli hace una semana. No lo vi bien. Mira, ¿sabes qué? Estoy hablando. Es como una talla interna del programa que murió Pelé. Sí. Pero si hubiera sido cierto, ¿te parece bien hablar de la muerte de Pelé y tu mente era Caseli? Es que la semana pasada. Sin haber hecho un duelo, sin haber dicho, oye, qué lástima. Oye, Caseli. Es que estuve con Carlos Caseli y no lo vi bien. Carlos Caseli está haciendo stand-up comedy. Por lo mismo te digo, no lo vi bien. Actuando. Por lo mismo te digo, no lo vi bien. Me encontré con el Café Tabel y me dedico al stand-up comedy y tengo varias fechas agendadas. Ah, pero no lo has visto actuar. Ah, mira. No. Y si es una bomba, y si es un fenómeno del stand-up, una revelación. Él se postuló al Festival de Viña, ¿sabías? Pero como comediante. Como comediante. Y cuando le preguntó, eso me dijo él. Y me preguntaron si tenía miedo al público. Me dijo. No le tuve miedo a no darle la mano a Pinochet, le iba a tener miedo al monstruo. Mira esa gran doble. Y se fue. Tempos de niñez. Y ahí yo me quedé. Y me quedé yo pensando, no está bien este caballero. Por eso es que ahora cuando me dijiste de la muerte. ¿Pero te hizo reír en su relato? ¿En lo que te contó algo? No, porque era un relato para hacer reír. Era un relato para que yo tomara conciencia de que era un tipo agudaliente. Y que no tenía miedo. Mira. Que no tenía miedo. Yo dije, tiene cojones. Carlos Humberto. Pero por eso te digo, me preocupó. Me preocupó verlo tan solo también. Pelé también estaba haciendo stand-up. ¿Cómo dice? ¿Cómo Mike Tyson? ¿En portugués? Pero ¿sabes qué? Mike Tyson no es stand-up. ¿Qué es? Es una acta muy rara. Es como una performance. Un monólogo dramático que tiene comedia entre medio. Pero así, stand-up. El que debería ser, deportista que debería ser, es... Marcelo Chino Río. Marcelo Chino Río, güey. Mira. ¿Qué es? ¿Nos mandan una foto acá? Aprovecha de apostar. ¿Quién es ese colorín? Ese colorín es Ed Theran. ¿Es Ed Theran? También conocido como Ed Theran. Ed Theran. Ed Theran. Ed Theran, que está en el Movistar Arena, ¿no? Qué peladito. Está en el Movistar Arena junto a Martín Orrego, nuestra jefa. Ahí está. Nuestra jefecita. Está junto a Tomás Leiva también, entrevistando. ¿Y qué más? Ah, y el China Suárez. Bombero, que están entrevistando en este momento. Ed Theran se arrojó con una entrevista para los 40, así que... Me cae bien ese joven. La podrán ver en breve. Ed Theran. Sencillo. Es sencillo, lo he visto. ¿Qué ruido tenés tú con la sencillez? Me gusta. ¿Te gusta la sencillez? Es que no me gusta la soberbia. Y Ed Theran podría ser soberbio, si está de moda, está pegando el hombre. Su mejor momento. Su mejor momento, y no, sencillo. Lo he visto en alguna entrevista. De hecho, el que esté dando la entrevista para nuestro medio, habla de sus sencillez. Ed Theran. ¿Una canción tiene nada más? Sí. ¿O varias? No, amigo, tiene nada más. Una canción conozco yo, que soy una persona que desconoce mucho. En un momento llegó a tener nueve, nueve temas, nueve temas en el top de los Billboard. Exacto, son parecidos. Entonces, por eso yo pensé que la voz... Mucha guitarra acústica. Mucha guitarra acústica y la voz. ¿Y antes tenía sobrepeso? Sí, se le nota, fíjate. Por eso que es sencillo. Adelgazó. Adelgazó. Ahora lo entiendo. Él sabe lo que es el marginado. Sí, es gordo igual de cabeza. Sí, es cachetón. Sí, es cachetón. Cachetón, cara redonda. Y una canción tiene. Saludos al amigo Luis Slimming también que no debe estar escuchando. ¿A Luis Slimming? ¿Le gusta Ed Sheeran? ¿Sí? Mira, ponle a Luis Slimming colorín. Esta canción es de Etzeran. Y ponle una guitarra. Esa Etzeran. No se parece en la... Sí. Luis Slimming es... Esa Etzeran. ¿Qué tiene Ed Sheeran? Nada, ¿no? Cara redonda. Sobrepeso. Etzeran está estupendo ahora. ¿Ahora? ¿También es de Etzeran? También. Oye, pero este gallo está yendo muy bien. Etzeran. ¿Y nos da una entrevista a nosotros? ¿Tiene algunas cosas? Sí. La venganza de Geraldine. Encontrará a esa enfermera a toda costa. Los Ángeles, 1999. Una mujer. En busca de venganza. Tú no sabes lo que ella me hizo. Una practicante de técnico de enfermería recién llegada de sus estudios se enfrenta al campo laboral más difícil que podía encontrar. Vamos a operar. Todos saben operar, ¿cierto? Yo no sé. No me da la cabeza. ¡Estúpida! Un paro. No estudié. Un paro es el detonante de una historia de venganza. ¡No! ¡No nos mueve él! ¿Se quieren ir a paro? ¡No nos mueve él! Estudiaron dos años. El paciente está por morir. ¿Hay alguna enfermera acá? ¿Por qué dijo eso de mí? Eres tú la asistente técnica. Solo eres un técnico. From this summer. Algún día me voy a vengar de ti, maldita vieja precia. Voy a estudiar enfermería. Te haré pagar por todo y no te daré caja navideña. ¡Por mi papá! ¡El auxilio! ¡No! Venganza en el pabellón. La nueva producción de Pongámonos Serios. Pronto en cine. ¿Visturi? ¡No! Un joven trae pizzas. ¡Concha tu maldito! Daniel Elosúa. ¿Por qué terminas el tráiler así? ¿Por qué terminas el tráiler así? Como quien llega en pizza y es Daniel Elosúa y ahí empieza otra película. Nuestros tráileres son los mejores. Bueno, muy buen trae. Siete de la tarde con treinta y seis minutos. Los últimos veinticinco de Pongámonos Serios. Oye, no sé si... Bueno, no es atingente a lo que estamos hablando, pero el Centro de Estudios Químicos de Medellín ha publicado un paper muy resistido en un inicio por la comunidad científica donde se señala que el olor a viejo es el mejor repelente contra los zancudos. De verdad, el estudio se hizo... ¿Don Felipes? El estudio... El estudio se hizo en treinta... Pero ancianos, de más de setenta... Pero si no me dejaste... Sí, pues, exactamente. No me dejaste preguntarte lo que te iba a preguntar. Tengo cuarenta y tres. Pero no me dejas preguntar lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Estás de acuerdo con lo que estás contando hoy? No, no estoy de acuerdo, ni me merece la manera. Bueno, pero déjame desarrollar la noticia. Y no creo en la existencia de ese tipo. Déjame desarrollar... Te escucho. El estudio se hizo en treinta siglos de ancianos de Colombia, Ecuador y Perú. En localidades como Cali, por ejemplo, se implementó el plan piloto donde se destina a un veterano por... Se destina a un veterano por cada casa para poder dormir sin el ataque de los insectos. Bueno... El único problema en el ámbito legal es que el anciano debe estar despierto y ojalá de pie para poder lograr el efecto... Si se duerme no repele deseado en los santos. Pero es como tu enchufe que... Exactamente. Es como una folletita. Claro. Es un programa donde a ti se te designa un anciano que tiene que estar en tu casa, de pie y despierto, para poder, digamos, repeler los santos. ¿Y uno puede elegir el anciano? No. No. ¿Pero tú lo compras? No, porque es un programa piloto que va dentro... Servicio. Es un programa piloto, un plan piloto, que va dentro de este estudio. En el fondo es gratuito, como si te pasaran un people meter. Hay que inscribirse nomás. Pero estamos hablando de personas. Esta persona, este anciano, está en sus cabales, sabe que está... Está de hondo. No, no es de hondo, es un olor... Es un anciano que está asas demente. Demencia senil, Alzheimer. Y huele a antiguo. Mire, si no estamos acá debatiendo sobre la moralidad de este plan piloto, lo que estamos haciendo es simplemente informar a la población. En Ecuador, por ejemplo, intentaron encapsular el olor para evitar que el anciano esté parado y despierto, en forma como de sobrante ambiental. Y han sometido... Pero el anciano es demente. Sometieron a los ancianos a rutinas intensas de CrossFit para poder rescatar el sudor. Esa es historia. Y ahí, digamos, tener el olor en cápsula. No, no es tan rayada la persona que... ¿Y por qué no lo hacen como lo hace el película de película del perfume? Que le ponen grasa ahí encima y después esa grasa la sacan cuando ya absorbe todo el pH de la piel del viejo culiao. Eso es en inglés, ¿no? Y no es mejor... ¿Te imaginas? Gleid, viejo culiao. El nuevo aroma para este 2020. Y no es mejor... Pero es que te da los zancudos, que no, Gleid, viejo culiao. No es mejor un matamosca. No es mejor un matamosca. El zancudo pasa por el ojo. Raid, Tanax, que en vez de humillar una persona... Sí, yo en esta pasada estoy contigo. Pero también es bueno saber qué está haciendo, digamos, la comunidad científica respecto a los ancianos. Bueno, ese es el paper que traje hoy. Espero les haya gustado. Tiene que haber una forma de hacerlo un poco mejor eso. Para tener a los señores ahí parados. Un arnés. Para no humillar una persona que... Y colgándolos viejos. Y colgándolos para que no estén... ¡Peor, hombre! Como colgando el anciano. ¡De un arnés! Muy buenísimo que esté colgando. Para que no se... En el living. Como un móvil. En la puerta, como las bolsas de agua. Para las moscas. El viejo. ¡Es la terraza! O sea, a mí no me gustaría tener... ¿Y ese viejo que está colgando en la panza? Para revelar los chancudos. No, un abuelo tiene que ser un consejero, un hombre sabio. O rebelente a chancudos. Pero mira, qué bueno llegar a los 85 años. Ya hace mil. Puta, no te van a ver los nietos. Cuando andáis allá para acá, a veces siendo maltratado en hogares. Qué mejor que ser útil y encontrar el cariño en una casa de desconocidos, sí. Pero en una casa donde vas a ser útil. Tengo una pregunta. Tiene una bolsa de agua colgando. No, ¿cómo hasta con una bolsa de agua se puede resfriar? ¿No soy malo con el viejo? No, ¿cómo una bolsa de agua colgando? Pregunta, ¿tiene que estar vestido o tiene que estar desnudo? Porque el olor yo creo que se impregna en el pliegue de las arrugas. Claro, lo esencial es que esté con escasas prendas. Que no esté vestido. Que no esté vestido. ¿Pañal? Claro. ¿Pañal? ¿Sabes, feña, cuando seas viejo? Ojalá que te pase eso. ¡Compadre! ¿Te puedo tener en mi casa para repeler a los insectos? ¿Ya? Yo me voy a estar parado solo, sí. Imagínate, pampa feña de 80 años en el rincón de una casa parado. A poto pelado. A poto pelado. Caminando. A poto pelado. No, caminando en la casa. Repeliendo a los insectos. La rajan. Elige el esfuerzo de levantar un país cuando más lo necesita. Elige proteger y cuidar a los chilenos de norte a sur. Elige servicio militar. Más información en www.serviciomilitar.cl Morí. Morí. Mátame, mátame. 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 Ponte un torniquete. Ponte un torniquete. Mátame, mátame. Mátame, mátame. 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 Ryan está herido. El soldado Ryan está herido. ¿Qué vamos a hacer? Te disparo con mi pistola de carne, soldado. Mátame, mátame. Mejor amárame el bototo. Mátame. Péguenme entre todos, péguenme entre todos. Te vamos a pegar entre todos, soldado Carmona. Péguenme entre todos. Yo traje alcohol en la cantimblora. El soldado Carmona tiene estrías en los glúteos. Péguenme. Elige el esfuerzo de levantar un país cuando más lo necesita. Elige proteger y cuidar a los chilenos de norte a sur. Elige servicio militar. Más información en www.servicomilitar.cl Estoy herido, amigo, compañero. Más información en www.servicomilitar.cl Elige el esfuerzo de levantar a un país cuando más lo necesita. Elige proteger y cuidar a los chilenos de norte a sur. Elige servicio militar. Más información en www.servicomilitar.cl ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué poder! Sir, Mayday. Hay que rescatar a Matthew. ¡Matthew! ¡Mayday! ¿Por qué mierda hay un soldado chileno que se llama Matthew? ¡Mayday! ¡No lo sabemos, coronel! Pero no se enoje, sin apellidos, Pérez. ¡Déjalo ahí! ¡Es Matthew Pérez! Matthew Pérez es el peor soldado que tenemos. A la orden, mi cielo. ¿Y por qué me dice así? ¡Por la estrella! Así. Última vez. Le damos un fuerte... Bueno, el otro soy nuevo. ¡Gracias, al juez! ¡Gracias, al juez! Elige el esfuerzo de levantar a un país cuando más lo necesita. Elige proteger y cuidar a los tílenos de norte a sur. Elige servicio militar. Más información en www.servicomilitar.cl ¡Oh! Una bala herida. Continúa, pongámonos serios. Edición Summer 40. ¡Ah! Oye, léete un WhatsApp que llegó... ¿Pero se puede leer o en la mitad del párrafo me voy a dar cuenta de libros de disco? No, léelo nomás. Le pone el vino. Pongámos mi video donde aparezco a poto pelado. Esto es romántico. Pongámos mi video donde aparezco a poto pelado, por favor. Yo tenía 10 años. Ella tenía 8. Fueron muchos besos, miradas, sonrisas y juegos. No nos vimos más hasta hace poco. Vi su hija de 8 años. La reconocí al instante. Era igual a ella. Cosas del destino. Vivimos a una cuadra y nuestras hijas fueron compañeras. Yo la vi y la reconocí. Ella, no lo sé. No le quiero preguntar. Ambos estamos casados. Ambos tenemos dos hijos. Ambos vivimos en el mismo barrio. Siempre recuerdo a esa tierna y hermosa niña. Oh, se me hicieron los pelos de punta. Y se me paró. ¿Aló? ¿Aló? Espérate. Efectivamente se te paró. Ah, no, pero más abajo. Espérate. Bombero le escribe en el WhatsApp. Le escribe. Mándanos tu historia por mensaje de audio ahora. Ahora sin H. Para sacarlo al aire. Y él dice, no, no puedo. Déjalo. Es un recuerdo bien atesorado. Ya tengo 50 años. ¿Se te paró? Más de 8. Se bajó. 50 años. ¿Yo cuando contaste que se te había parado, se me paró? Soy homosexual. Oye, ¿qué opinas de la historia? ¿Tiene que acercarse, decirle algo? O el pasado es pasado. No, dejarte. Yo digo que no, Johnny. No, atesorado. ¿Qué debería hacer esta persona con esta mujer? Debería acercarse y decirle, hey, todavía te amo, maldita sea. No. ¿Tú crees que me había olvidado de ti, pero tu cara no se olvida? Que la mire de lejos nomás. Que la espíe. Amores antiguos, Nat Geo. Que la mire de lejos. Hoy estaremos reuniendo a esta pareja que ha estado separada por 30 años. O dile a tu hija que le pega a la bella, ya que son compañeras de colegio. Ellos serán los dos solos en mi pectoría. Que vaya ahora mismo, Curso. No, yo le diría a este caballero, oye, supera. Cállate, viejo de mierda. Estáis puro cagando la banda que estamos haciendo. Yo le diría, supera. Me tiraste un proyectil. Una servilleta. Que me cayó en el ojo. Estaba exagerado, güey. ¡Aló! ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama maestro de maestros, capo de capos? Cristian. ¿De dónde llamas, genio? En este momento voy camino al paraíso. Camino al paraíso. Va a trabajar, va a su casita. Voy de vuelta a mi casa del trabajo en Santiago. ¿Te gustó la idea del tren que llegaría de Santiago a la Quinta Región en 45 minutos? Me parece fantástico. Solo, creo que al ser solo capitales privados va a ser carísimo. ¿Es chino? ¿Qué? Bueno, vamos con lo que nos compete. El amor. Bueno, a lo que nos compete. Amor de verano. Amor de verano hasta el amor actual. ¿Cómo hace? ¿Cómo? Yo hace nueve años conocí en un carrete a una niña que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque era fosforescente. Y fue de eso... ¿Por qué te llamaba la atención? Ah, pero para. Porque volaba. ¿Por qué te llamaba la atención? Estaba en la mitad del carrete volando. Levitaba. Era una muñeca. Era una rosalba. ¿Por qué te llamaba la atención? ¿Por qué te llamaba la atención? No sé, después de esas cosas inexplicables que uno la ve y dice... ¿Me encontraste bonita? Sí, po. Me encontraste bonita. Sí, po. Y sentí eso de que quería compartir con ella para el resto de mi vida y me la tenía que jugar. ¿Pero de una? Amor de verano. ¿Sí? Amor de verano. De una. ¿Ya? De una. Yo jamás creí en esas cosas, pero ahora puedo decir qué pasa. ¿Qué tenés tú? Veinte. ¿Yella? ¿Veinte? ¿Yella? Veinte. ¡Yella! ¿Yella? ¿Así te llamaba ella? ¡Yella! ¡Yella! ¿Y? Bueno, después de... Muchos meses siguiéndola, eeeh, insistiendo para que ella me pescara, logré llamar su atención... Pero al principio no te pescó, ¿no? No, lo que pasa es que el último día del verano... Tienes que cuestionarme, güey. ¡Ya, ya! El último día del verano, yo... Tienes que cuestionarme. ¡Ya, ya! Oye, ¿y ella se está dando color? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya, pues el último día del verano, yo no me quise despedir de ella, porque yo quería volverla a ver. ¡Ya! Entonces, después de seis meses empezamos a pololear y así hasta el día de hoy que llevamos nueve años pololeando. ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Que vive la modelo! ¡Que pase la modelo! Oye, pero nosotros aplaudimos porque ya han nueve años y se han sido nueve años de desdicha y miseria, güey. No, pues no lo está diciendo con ese tono, se notaría. O sea, hay violencia. Pero no sabemos la opinión de ella, pues bueno, quizás ha sido un calvario. A ver, danos con ella. ¿Dónde la tienes a ella? No puede ser tan cerrado. Está acá en el sótano. ¿Dónde está ella? Tienes casi te esperándote. ¿Dónde está el último hijo? En Valparaí. Oye, ¿y tú viajas todos los días? Todos los días. ¿Y ella se queda solita allá en Valparaí? Sí, ya. ¿Y ella? ¿Y ella se queda en Valparaí? ¿Se llama Jessica? Oye, ¿y total confianza para con ella? Total confianza. ¿Sí? Oye, bonita historia, amigo. Nos emocionamos acá. En estricto rigor, en estricto rigor, no es un amor de verano. Es que lo fue y perduró. Es que los amores de verano son esos que no llegan a puerto. Pero es una bonita historia. Sí, no juzgo eso. Es bonita historia, pero... Es bonita historia. Oye, ¿hay amores de verano con final feliz también, po'? Pero si el final feliz es precisamente ese, que no se vea más. 20.000. Y que quede como un recuerdo apreciado. Es verdad. Toda la razón, fíjate. Final feliz. Ella está hablando de amores de verano, no prostitución. Perdón, ya. Está hablando de amores de verano, no prostitución. No prostitución. Ok. Te queremos mucho. Aprendimos a quererte en este llamado y queremos que te vaya muy bien. Igualmente. Yo lo escucho todos los días y hoy día quería compartir mi historia. Chao, compadre. No, te las mando. Vaya que lo agradecemos. Te las mandaste con tu historia. Ojalá prosperen en esa relación y ese amor perdure. Muy amable. Un abrazo. Igualmente. Y todo el éxito para ustedes. Gracias. Te vas. Chao, chao. Fuera, fuera, fuera. Chú, chú. Ya, güey. Aló. Lo he pasado tan bien en este programa. Aló. Aló. Hola. Chucutú. Hola. Chucutú. Hola. Chucutú. Debe ser la millonaria, la millonaria de Panguipulli. Teléfono de disco. No, tienen teléfono en la casa, no. ¿Teléfono fijo? Perdón. Sí. ¿Cómo te llamas amiga de Panguipulli? Fidelfia. Pero, güeyón. ¿Cómo? Fidelfia. Oye, disculpa, te falta respeto. Nunca. Nunca habías escuchado el nombre y para peor no lo puedas pronunciar. No, 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 no. Fidelfia. Fidelfia. Me encantó el nombre. Fidel y luego viene Fia. Fidelfia. Sí, es turco, pero es traducido hace muchos años. Y así quedó. Me encantó, me encantó. Buenísimo. ¿Debe decir turco? Sí, es el nombre de mi abuela y de mi bisabuela. Fidelfia. ¿Y la apellido? Fidelfia III. ¿Es la apellido? Sí, no, como la cuarta, quinta, creo que soy. ¿Y la apellido cuándo es? ¿Cuál es Fidelfia? No, él y yo son a fiadín. Guarda, con la Fidelfia. Es que un nombre muy pintoresco me encantó. Fidelfia de pan y puro. Es que es como raro. No, es rarísimo. Sí, fonéticamente me causó gracia porque algo que yo jamás había escuchado. Fidelina había escuchado. Mi abuela se llamaba Fidelina. Y no es de una persona joven. Es como de la señora Fidelina. De señora, de señora de almacén. Sí, es un nombre muy antiguo, es muy antiguo. No, y cuando trabajo me dicen... No, me pueden decir Fidelfia. Me dicen jefafillo. ¿Quién? Las personas con las que trabajaba antes porque no podían decir Fidelfia. Pero esas personas tenían algún problema cognitivo. Sí, para el parecer. Porque no es una palabra tan complicada. Ah, no, es que trabajaba en construcción. Fidel... Ah. Ah. ¿Qué edad tiene usted, señora Fidelfia? ¿Ah? ¿Qué edad tiene usted, señora? Yo tengo 31. O sea, voy a cumplir 31. Digámosle la cola a la guagua ante la señora Fidelfia. Amiga Fidelfia, amor de verano tuvo... ¿Qué es lo que estamos en la caja de compensación a la señora Fidelfia? Amor de verano tuve un amor como a los 15. Trabajando de guía turística. Ya. A ver. Yo hacía la rafting y kayak. Y llegó un grupo de norteamericanos. ¿Ya? Ah, esos son bravos. No. Son harto coquetos. Los americanos cuando son jóvenes son harto coquetos. Venía una familia. No se la pueden. Esos son pie grandes. Esos son chetis. Y había un niño de 17 y yo tenía 14. Y me intentó hacer los puntos y no manejaba muy bien el inglés en ese tiempo. O sea, algo básico nomás. Y pinchábamos unos que otro beso loco. ¿Le diste la pasada? No, nada más. No fue tan... Lo que sí fue divertido es que como yo hacía Canopy, salía con grupos desde la ciudad misma donde yo trabajaba a un río. Mis amigas fueron a verme un día porque estaba muy interesada en el trabajo y yo les comenté que había un gringo. Y ellas todas fueron a verlo. Sí, es que gané harta muy buena herida en ese tiempo. Te llamo a tal. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy popular. ¿Y de él fuera como que Nick Carter? ¿Una cosa así? Eh, no, 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 no. Eh, era una mezcla afroamericana. ¡Ah! Era súper lindo. Era muy guapo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y alguna canción que es una de esa época? Gorilas. Esa onda era. Ah, de esa onda. Sí, de acuerdo. Ah, pero no es romántica. Sí. No, no, muy romántica. Yo siempre no ha sido muy romántica. ¿Era como Bruno Mars? Eh, sí, algo así, pero más alto. Más alto. Más alto. Sí, se sabe Bruno Mars, mil metros cincuenta y nueve, todo cagón. Ya, pues yo ni uno cincuenta y uno, así que el loco me superaba como... ¿Como James Lebron? Ah, pero él era moreno, era Denzel Washington. No, no era moreno, era... Como los tallitos, pero tenía los ojitos claros. Era súper lindo. ¿Como barata? Sí, por eso gané... ¿Como Zona? Sí, por eso gané... Sí. ¿Tienes los ojitos claros? Gané la popularidad por eso, porque era muy lindo. ¿Como Obama? ¿Como Barack Obama? Un poquito más claro. La piel. ¿Cómo el ladrón? Sí, era... Como el ladrón. Era rico el tonto. El ladrón... Era rico el tonto. Como el ladrón este gringo que después trabajó de modelo, que era el ladrón más bonito, más atractivo de la historia. Ah, sí. Que tenía los ojos verdes. Sí, era muy bonita. Sí, era muy feo, porque tiene tatuajes. ¿Qué tiene los tatuajes? ¿Te gustan más con la piel lisita? Sí, la piel lisita. Se pide a tres de una. Los tres a piso, acá. Y tiene mucho pelito. Los tres en el estudio a piso con eso que dijiste de los tatuajes. Sí, lo siento, pero... Carlos Cabello, ¿te quedás? No, no me suena atractivo. ¿Te pensó no? Me voy a tatuar a Fidel Fiat. No, me voy a tatuar a Fidel Fiat. Ya, 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 ya. Fidel Fiat Canopi. No, mejor no, Malydea. Malydea. Canopi, Fidel Fiat. Fidel Fiat, te queremos una... ¿Sabes qué? En este breve lapso de tiempo aprendimos a quererte. Fidel Fiat. Ay, yo los amo, ¿saben qué? Yo los escucho acá de las grabaciones que guardo a mi marido. Mi marido las descarga, los... Las... Las sesiones que tienen y... Y es la única manera de escucharlos acá. Así que por favor... Muy quemado, muy simpático. Coloque, no lo entera. ¿Cómo o qué? ¿Qué dijo? ¿Aló? Sí, ¿qué dijiste? Mira, lo que pasa es que acá no podemos escucharlos por la radio específicamente. Entonces descargamos los programas y los escuchamos en el auto. Acá no podemos escucharlos, así que hay un grupo que los imita. Que imita el programa que había en la plaza de Panguipulli. Sí, nos imita. Es como un tributo. Amiga, Fidel, si te queremos. Chau, Fidel. Un abrazo. Igual, los quiero. Un saludo a todos. Un saludo a Panguipulli. Chau, chau, Fidel. Fidel, si está dejado. El verano. Hoy vamos a hablar de... El verano y la discriminación en el verano. Amores de verano. Hawaianas para el verano. Pero te das cuenta que no estaban listos cuando él daba el tema, tenías que poner el tema del amor de verano. Hoy vamos a hablar de amores de verano. ¿Quién no ha tenido un amor de verano? Tu mamá, Apoto Pelado. Dudo que haya tenido un amor de verano. Bronceado el poco. Fíjate que sí. Es así. Cuéntale todo. Con bloqueador de ese antiguo. Cuéntale la historia de tu madre cuando se enamoró Apoto Pelado. No, en las playas del Golfo de Arauco. Tú sabes que me enamoré de un hombro, efectivamente. ¿Cómo? A ver, cuéntame más. La conté quizás hace un año atrás. Pero era tu contexto. Claro, lo que pasa es que yo en un verano en el lago Ranco, mi madre tenía un pololo. O sea, sí, tenía un pololo. Mi madre estaba separada hace ya un tiempo. Y ese pololo, Ricardo, tenía una... Tenía un... Cuando nos fuimos a veranera en el lago Ranco, yo me enamoré de su hija, que era mayor. Tenía el pelo azul, tocaba guitarra. Y para mí siempre fue niña. Y cuando yo le pregunto a mi mamá, apoco conversando con el tío Ricardo, qué pasó con él. Y me dice que nunca tuvo una hija, que era un hijo. Lo sabía. Siempre fue niño. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¡Lo sabía! Pero mamá le dije, mamá, yo estuve tres días en el lago Ranco, completamente enamorado de esta persona que cantaba. Y en la fogata animaba la fiesta. Y en el pelo largo. Tenía el pelo azul en ese tiempo, que era como súper disruptivo. Tenía como una onda hippie. Me dijo, pero ¿cómo va a ser niña si era niño? Solo que tenía los rasgos finos. Claro. Y te estuvo. Pero como tan huevones, ¿no? Porque si no... Y estuve durante tres días, espérate, y después durante una semana, recordando, pensando, poniendo canciones románticas, pensando en esta persona. Hombre, dilo. Que era niño. Me queda mucho más claro lo que yo pensaba de ese tiempo. Pero la imitación. La imitación. La tía Carlina. ¡Bullar! La tía Carlina. Ya, apartamos este programa de una vez por todas. Cuando son las seis de la tarde, con doce minutos, empezamos así, el Pongámonos Serios. Edición Summer 40. ¡Bogámonos Serios! ¡Dios! Tito Fernández. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. No, pero es la misma... ¡Pero es la misma! ¡Pero es la misma, weá! Es la misma matemática, nomás de una persona... Pero ¿cómo van a haber dos personas tan locas? ¡Viejo caliente! ¡Viejo loco! ¡Viejo puto! Son dos canciones que hablan de alguien que conversa con su cigarro en la soledad del sentirse acompañado con un cigarro, pero no es una copia. Ambas son buenas canciones. Pero lo parten igual. No. Sí. Hay una canción de los Beatles que parte así. Yesterday... Ya. Si sale un hueón X, ¿qué parte de la canción que diga? Yesterday. La ley, mira. Es lo mismo. La matemática es la misma, pero los acordes no son iguales. ¿Podría ponerlo de nuevo? Sí, por supuesto. Mira acá dice Tormento. Tormento de Món Laferte se parece demasiado a Un Año de Amor de Luz Casar. Ah, vamos después con esa. Para desenmascarar de una vez por toda esa señora Laferte. Es lo único que aquí quieres. Esa señora Laferte. Ya, vamos de nuevo, mire. ¿Tenís listo el dedito ahí? Me lo imagino a Ana Gabriel en la terraza de su departamento. En el agua, en el agua, en el agua. En el agua, en el agua, en el agua. Están grabando con un cigarrillo chacón a lo más probable. Tanto y cansada, cansada, aburrida y tan vacía. Que a veces hasta pienso. Bonita voz. Que ni siquiera existo. Mucho gusto. Que a veces hasta pienso. A mi mamá le gusta a Ana Gabriel. Debe estar feliz y escuchando esta canción. Varias veces la vi ahí. Curá, escuchando a Ana Gabriel. Llorando. Pero amigo, no cuente eso. Lo está pasando mal. Todos tenemos derecho a basarlo mal, ¿no? La mamá también. Llorando. Si va y públicamente son miserias. ¿Qué tal? ¿Vienes por teladía? Vamos con Tito, vamos con Tito. Vamos con Tito. Y con la cara redonda. Vamos con Tito. Pero es por los medicamentos que consume, hombre. En ese tiempo era más flaco. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Y me sentía cansado. ¡Eh, la niña! ¡Bravo, amigo! ¡No, grande maestro! También se sentía cansado. Tito Fernández. Toda la gente que supo que yo llegaría. Todos los franceses que lo decían. Luego ya el resto ya ni me escuchaba. Dejaba en la baba y era profecía. Claro que hacían imbécil. Tengo la tesis que lo decía. Hay quien nace para ser Messi. Y otro para ser Mesía. Me lo con toda la izquierda. Y luego me hacía. En la foto, edita, porfa, que cuando se me ve abajo los pantalones, que tengo el pantalón surcio. ¡Surcio! Tiene el pantalón surcio. ¿Me puede editar en la foto? Tengo el pantalón surcio en el... en el... en el Nuesni. ¿Esa? ¿Me puede editar el rollo que se me sale de la axila? Edita, porfa. Se me sale el rollo de la axila. Que se me concentra la grasa en esa zona. Se me concentra la grasa en esa zona. Me viene dado. Me viene dado a la grasa en la axila de mi mamá. Qué asqueroso. Un día como hoy... Es la mamá. Es la mamá. Es lo más santo que tiene. Perdón, amigo, que no quiero que haya sonado así. Más sutil, güey. Más sutil. Puta, me dio asco. Estaba comiendo. Voy a mandarle una carta a Sergio Alvarado. Oye, yo no tengo nada que ver con este señor. No hablen más de mí. Me encantó ese momento. ¿Qué estamos contando? De la infinidad. Algo que ocurrió en la infinidad. Sí. Hoy, un día como hoy, de 1493, en España avisan que se descubrió América. ¿Cómo avisan? Sí, se descubrió América en 1492, en octubre. En 12 de octubre. ¿Cómo lo avisaron? La pinta se fue de vuelta. Claro. Volvió de vuelta a España. El doctor Alvarado de la Orden y me dijeron, oye, anda a avisar allá que descubrimos a esta gente. ¿Y lo hicimos? ¿Por el diario? No, por presencial. ¿Le fue avisando cada uno por uno? Con un megáfono, amigo. Con un megáfono de la época. ¿Qué pilas? Cono de madera. No seas tonto, hombre. Un cono de madera que se usaba en ese entonces. En 1490. Ojo clara la información. Por alto parlante. Un cono de madera conectado a un alto parlante. Por radio aficionado. Primeras radios de la época. No, por lo que yo sé, la tripulación de la pinta llega a puerto, se bajan y en la plaza pública es donde había preparado un escenario, unas pantallas y es ahí donde se anuncia toda la plaza. Claro. Claro. Que tuvieron problemas por los permisos de comida. Sí. Que no podían poner carritos en búsqueda. Había food truck. Había food truck que estaban estafando prácticamente a los pobres food truck. Pero fue una tontería porque el alcalde anterior había dado los permisos para el evento. Lo que pasa es que justo antes del evento hubo cambio de alcaldía y el alcalde nuevo cagó todos los permisos de todos los food truck. Y Alfredo Alonso III cobró 40 mil pesos por... Alfredo Alonso III fue el... Después se subió hoy. Alfredo Alonso III cobró 50 mil pesos de la época por entrar. De hecho había un músico. A ver el show. Había un juglar. Muy mal pagado. Un juglar. Muy mal pagado. Trineando todo esto. Un juglar. Y cuando había el show. Se bifiaron. Y el juglar cuando venía el artista principal lo sacaban. Había un juglar. No corrían. Fecas cuarto. Había un comediante también entre medio. Era un juglar. Había un... Sácame ese juglar. Había un bufón. Castañuela fecas. Castañuela feca. Que lo hizo bien. Pero metió a la mina que se comía. Y arruinó su... Arruinó su chupo y lo viciaron. Un día como hoy... Felipe Abello Suazo. Que habló, putor del Pongámonos 6. Pongámonos 6. Pongámonos 6. Pongámonos 6. Pongámonos 6. Pongámonos 6. 1 de marzo con... 18 horas con 11 minutos. Un día como hoy, de 1810, nace... Chopin. Sí, también. Nace Chile. Eso fue en septiembre. Habría algún bufón... Nace Chile. Que se llame Chile en este país. Que tenga por nombre Chile. Nace Chile. No se ha sabido nunca. Chile lindo. No sé si alguien del registro civil nos puede dar esa información. Nace Chile. Queremos saber si hay algún Chile en este país. Chile Sangüesa. Chile Zambrano. Mal nombre. ¿Qué pasó en 1810, Avellana? Nació Chopin. Chopin. Nace Chopin. Qué le he dicho eso. Nace Chopin. Chopin. Nace Chopin. Nace Chopin. Y anista. Músico. Compositor polaco. Palollo. Nace Chopin. Enredado de cordón umbilical. Palollo. Fíjate. Con un ojo en la planta de la barra. Afeciado. Con un dedo en la frente. ¿Qué algo de razón tienes? Tiene un pómulo en el coxis. Algo de... Algo de razón tienes. Yo no puedo hacer la suerte del nuez ni. Fíjate que pese a tus estupideces... ¿Quién es la mamá de esta criatura? Le quiero avisar que nació Chopico. Mira, pese a las tonteras que hice, efectivamente Chopin era muy enfermizo. Oye, la hueá. Nació con tuberculosis de niño. Y por toda su vida sufrió de sangrías y derrames. Y derrames. No, sangrías de sangramiento. Y aún así consideraba uno de los genios de la música. A los siete años ya sabía leer música. Compré música y daba su primer escorciante. Chopin. Influyó a Mozart, a Beethoven, a Liszt, a Bram, entre otros, Chopin. Y falleció a la temprana edad de 39 años, muy enfermo. Tal como vivió toda su vida. ¿De qué? ¿De qué tan enfermo? ¿También murió joven? ¡Acabo de decirlo! Oye, solo que no me hiciste la decisión. Pero me grita y llegó recién. Porque está hablando de una tontera, me podía decir. Así me vas a decir. Pongámonos serios. Bueno, vamos a estar hablando. Ya bueno, ahora mismo. Con la cresta, hablemos de algo importante, hablemos de las declaraciones de este hecho irán y que causaron escozor repudio. Y por qué no decirlo, enojo. Sí, yo creo que no hay nadie. ¿En toda la comunidad? No, hay gente en Twitter que lo defendía. Ya, por los que están ahí, dicen tanto y defienden a los cristianos, ya, adopten uno. Llérenselo para la casa, dele el trabajo, aliméntelo, báñenlo. Lo escuché ese comentario en alguien. Y como hay cierto sector de la derecha que son especialistas en utilizar este lenguaje tan violento, tan ofensivo, ya acuñaron la frase haitiano lovers. Y se refieren así a la gente que intenta tener otra mirada respecto a la inmigración. Entonces, como, oye, los haitiano lovers, entonces, que a ustedes no lo lleven a la casa. A continuación, hace su desfile, Checho Irane. Se voy a cambiar la raza con esto, ¿eh? Ojo ahí, ojo ahí que se puede cambiar la raza. ¡Hermano, qué guay! Debería ser ilegal el sorbetón que hace Checho Irane en el micrófono. El resuello. ¡Checho! Esa gárgara que hace, entre frase y frase. ¿Y el que hace Fernando Villegas? ¿Qué tal? También un resuello. Es un verdadero bufido que hace. ¡Checho! Pero ¿no te parece que pueden ser un aporte para la cultura del país? Es que se cambia la raza. Oye, ¿y tantos pueden cambiar la raza? Oye, ¿les cuesta un chistecito? Y a un negro, un homosexual. Y un chavestis. Y un boliviano. Y un boliviano narco. Y un nieto de estos que se ponen pene. No, estos que se cortan el pene. ¡Conto raro! Y un mongólico. Y un mongólico también. Y estos que... Y cuando hay unas señoritas que... Y estas que son... Que hay que pagarle... ¡Puta! Así es el humor del Chirane. Así es el humor. No respetando ni minoría alguna. El humor de Che Chirane. ¡Che Chirane! En el festival de viña. ¡Che Chirane! ¡Bravo! ¡No, que los negros son así! Oye, el comunista ese que desapareció va... ¿Cuál es tu negros? ¡Che Chirane! ¡Se despide! ¡Che Chirane! ¡Che Chirane! Si bien nunca han sido divertidos... Y son más bien reflejos de una época. Él nunca tampoco se refirió a eso. A cómo reírse de los comunistas. De que desaparecían. Es una exageración. Ha utilizado ironía en su programa de radio. Hacia el rote. Sí. Sí, hicimos una parodia. ¿Qué dice? Insiste con que es el programa de mayor sintonía y no lo es. Sí, porque a nosotros no llega la encuesta. Llegan acá a la radio y el de Che Chirane no lo es. Si lo fuera, preocupémonos. No lo es. Está en algún segmento. No lo es. Escucha, en algún segmento. Puntapeuco. ABC1, Puntapeuco. No, Pabellón 1 y 2 de Puntapeuco. Uniformado retirado. No, de Patriotas. Suite 1 y 2 de Puntapeuco. Sí. Ah, perfecto. Y ni siquiera en todas las suites. 1 o 2 también me van en contra, igual. Ya, ¿qué fue lo que dijo este Che Chirane? Eso, de que cuidado, ojo. Cuidado con que la raza pueda... Pero bajo qué contexto, no creo que haya dicho así. De la inmigración, va hablando de la inmigración. Yo lo creo capaz. Humanitario me gusta la inmigración, dijo. Pero, ojo que puede cambiar la raza acá. Claro, ojo como haciendo énfasis en que es algo preocupante y es algo que puede traer incluso perjuicio, digamos, a nuestra raza pura. Ojo que al hombre le van a salir las cornetas más largas y las mujeres van a poderlo, a abandonarlo. A la mujer en la cocina, dando la loza. Y llegó un negro, con así la herramienta. Y llegó un cojo. Ya está haciendo un cojo. Y apareció un niño tonto. Un niño tonto y pobre. Oye, usted. Un niño tonto, pobre. Ya corta... Abuelo, cállate. ¿Gangoso? Oye, usted, ¿qué? ¿Gangoso? ¿Ya entraba una niña de estas con la cantera? Enganos serios. Oye, finalmente logramos averiguar cómo se reproducen los anfibios. Y efectivamente el término sapo culiado estaría siendo mal utilizado. Y hay muchos animalistas y ambientalistas que proponen sacarlo del lenguaje. Porque es por huevo. El macho... ¡No tenés huevo, sapo, no tenés huevo! El macho lanza su enfermatozoide sobre los huevos. No es el acto de... ¿Cómo? Así se reproducen. ¿Cómo? El acto de Q no lo hace. No hay un acto físico. No hay un acto físico interno. ¿Pero qué hace el macho? ¿Qué hace? Como que desparrama su espermatozoide sobre los huevos. Hola, soy el sapo. Deja esos huevos ahí en el rincón que los voy a llenar de mi leche. Tened cuidado. Quiero levantarme lo tejido mi abuela. No me mire con esos ojos. Mira cómo derramo la leche de la vida anfibia. A este huevito le falta un poco de leche. Espera ahí que me estrujo. Parece que no tenéis tanto, no habéis tomado tanto líquido, sapo. Mira, siente mi pH. Siente mi pH bajo. Muchos parraquín. Falta un poco de jugo de piña. Van a crecer unos anfibitos fuertes y sanos con mi leche de la vida. ¡Ah! Me cayó en el ojo. Es que tienes los ojos muy grandes, sapa. ¿Una sapo? Un sapo depilado. Un sapo cuñado. Me tratáis mal. No me digas sapo cuñado porque no nos reproducimos así. Mi padre, lo sabía. Ese es un sapo peladito. Ese sapo está peladito. Quis ayuda también. Sentí que estaba al margen de la historia. Sentí que estaba al margen de la recreación. Hostia, pero... Muy buen remate, maestro Avellana. Tengo efemérides. Me gusta. Me gusta cuando Avellana llega con sus efemérides. Cuando preparo. Se la pega, se prepara. Me da pena a mí mismo cuando estoy sacando de Wikipedia y escribiendo en un papel, en una servilleta. Me da pena. Te da lástima. Sí, como a esta altura, no tener un cherpa que me haga esto. Pero bueno. 1498, en África, Vasco da Gama llega a Mozambique. Al principio se hablaba, se descubrió Mozambique. ¿Cómo que se descubrió Mozambique? Y los chocolates que vivían ahí en... ¿Se descubrió Mozambique? Así se decía antes, po. Antes se decía. Como Chile cuando habló América, dice el descubrimiento de América. No, pues América ya estaba descubierta. Vivía gente ahí. Ah, sí, porque si no, ¿y los indios que estaban ahí? Claro. Lo mismo. Mozambique. Espérate, ¿y eso Vasco da Gama? ¿Hay un equipo de fútbol que se llama así? Vasco da Gama. Sí, pero se llama por la persona, por este. Por Vasco da Gama. Por este señor. Vasco da Goma. 1939, en el Vaticano, es elegido Papa Pío XII. En el día de su cumpleaños. Pío XII fue muy bueno con los judíos. En esa época de la Segunda Guerra Mundial y mandaba a bendecir los misiles el hombre. Bendecía misiles. Ah, pero lo está haciendo irónico. No. ¿Cómo fue bueno con los judíos? Sí, porque en ese tiempo estaban los nazis. ¿Cuándo llegaron los indios españoles? Estaban los nazis. Estaban los nazis que le tienen mal a los judíos. Y los punk. Son posteriori, son posteriori con los trans. ¿Qué chiburbanos son esos, los nazis? Y los nazis, los nazis, los nazis, les tenían mucha mala a los judíos, mucha mala. Y ahí fue cuando el Papa, este Papa Pío XII, que fue en favor de los judíos, defendiendo todo lo que son los judíos. Todo lo que es judío, lo defendía el Papa Pío XII. De lo que es judaismo, lo defendió. Entonces, hay una imagen en que están unos misiles y está el Papa bendiciendo. Pero unos misiles, ¿a qué pertenecían? Misiles de las tropas norteamericanas. Ya. Que estaban en guerra los yanquis con los nazis. Estoy haciendo un resumen y fácil para el vagual promedio. Claro, que finalmente fueron los... Tú sabes que los estadounidenses fueron los que llegaron al Nido de Águilas. El Nido de Águilas era el escondite que tenía Hitler. Claro, si bien he visto las películas. Y llegaron hasta la mismísima casa. Obviamente el tipo, el señor Hitler, ya había virado ya. ¿Se corbatió antes? Se corbatió antes. Y se tomaron todos los vinos. Esto yo lo vi en una serie, así que probablemente no sea real. Pero si es, quedó bien. Y relacionado con los militares, año 2000, Londres, el maestro Augusto Pinochet Ugarte es liberado. Después de 503 días de detención. En Chile celebraron. Y cuando llegó, llegó en silla de ruedas y el hombrón se levantó. En la loza del comodoro Arturo Merino Benítez, se levantó el hombre y mostró el bastón. Tú sabes que se rumorea según algunos historiadores. Cuchillo y Zaguirre era de los jóvenes que en ese tiempo... ¿Lo fueron a recibir? No. Sí. Se comenta. Cuchillo y Zaguirre fue a recibir. Entre los periodistas, donde no goza de mucho aprecio Cuchillo y Zaguirre, se comenta que él era de los jóvenes pinochetistas que estaban... ¡Devuelvan al Toto! ¡Devuelvan al Toto! Cuchillo y Zaguirre nunca lo han confirmado, ni desmentido. ¿Qué más tienes? Un día como hoy, de 1949... ¿Pero sabes que Pinochet estaba con cagadera en el avión? Imagino. ¿Y que no fue Pinochet el que se bajó del avión? ¿Y quién fue? ¿Fue un robot? ¿Baradit? Baradit. Baradit eres tú. Baradit. Lo leí de la historia secreta 4 de Baradit. Se baja del avión una especie de androide, que fue creada por la inteligencia de la derecha. ¿Y el verdadero Augusto Pinochet estaba con cagadera en el avión? ¿Y eso? ¿De verdad? Baradit. Baradit. Me lo dijo Baradit curado. Un día como hoy, de 1949, nace... La música que te pedí. La música. La música que te pedí. La música que te pedí. ¿Cuál es el que te pedí? Muestra, muestra, muestra. Erwin and Fire. ¿Ah? Erwin and Fire. Erwin. Erwin and Fire. Ah, no, está bien. Erwin... Un día como hoy, de 1949, nace... Antonio Vaganovic. Uno de los más destacados animadores chilenos y del Festival de la Canción de Viña del Mar. Hoy dedicado a los imanes y a la podología. Y a la pintura. ¿A la pintura también? Como Jim Carrey. Ya recordar. Y yo creo que recordar sus tiempos... Yo igual veía a Sal y Pimienta. Sal y Pimienta era de Antonio Vaganovic. Sí. Cuando se fue a Mega. Yo conocí a Antonio Vaganovic y me contó de varios romances que tuvo. Se jactaba de ser un hombre sin escrúpulos a la hora de amar a bellísimas mujeres, muchas de ellas comprometidas. Un viejo caliente, en fase. Tú lo dices así como tan formal. No, pero a mí me contó sin tal nombre, por supuesto. Me decía, estuve con una muchacha que el día antes de que se casara, se quiso juntar conmigo. Ah, pero se... Ah, a mí me gusta, ¿eh? Sí, viejo. Cuando empiezan a contar... Viejo, vieja escuela. Claro. Y acostumbrado en su época a validarse en base a eso. Y a tener el poder total. Claro. Gente contaba de una modelo que el día antes de casarse con un joven de la misma edad de la modelo, una modelo bastante menor que él, había ido a su departamento. Sí, pero pegando en el palo. De la legalidad, pegando en el palo de la legalidad. Un día como hoy, esta te va a gustar. A mí me caía bien Antonio Vaganovic, pero en estos programas de talento como que me empezó a patear un poco. ¿Cuándo te caía bien cuando animaba el festival de vía o se estampa? Sí, sal y pimienta, me gustaba cuando era más ameno. Bueno, pero en los programas de talento como que era demasiado preparado lo que hacía, no me gustaba. Sí, porque era su manera de reinsertarse en el medio. O sea, hacía como que sabía, pero leía una hueá antes nomás. Era su manera. Hacía como que sabía la disciplina. Mejor que contara sus historias de cacha. Y ligaba al pinochetismo, porque fue el animador de la época en dictadura. Claro. En dictadura. En dictadura. En dictadura. Un día como hoy... No me vengas con bromas, ¿no? Como hoy quieras... Déjate de bromas. Déjate de bromas. Oye, déjate de bromas. A mí me gustan los tatuajes de las mujeres en la cesárea, tapando la cesárea. ¿Pero tapando por completo la cesárea o dejando un poquito de ruta? Dejando un poco de camino. A mí hay varias cosas. Porque a mí, por ejemplo, la celulitis... A mí me... A mí me gustan las celulitis. Unas tres o cuatro hendiduras, por ejemplo, a mí me gustan. No me gustan esa piel lisa, como de maniquí, no me gustan. Pero la celulitis, ¿dónde? ¿Atrás? Sí, a los cachetitos, atrás. ¿Los cachetitos? Un par de hendiduras por ahí. Me gustan. A mí me prende igual. Y me gusta cuando... Y la estría que oculta la tirita del calzón también. También me encanta. Y a mí me gusta cuando las niñas... Más naturalidad, güey, me gusta eso. Cuando las niñas tienen como la autoestima baja y se la ocultan. Entonces están con uno así... Cuéntame de Tila. Cuéntame más, Tila. No, pero cuando las niñas están con uno... Y tratan de no... O cuando están en la posadera, en la piscina, y no quieren sacar la ropa. Sí. Si quieren quedar ahí, para que no se les vean los pliegues. A las mujeres les cuesta tirarse a la piscina. Cuando uno a los pliegues nos encanta. En grupo, en asado familiar, y cosas. Siempre les cuesta tirarse a la piscina. Tanto tabú que hay. Hay mucho tabú. Mucho tabú. Mucho tabú. Hoy es un día como hoy, pero de 1977, nace Chris Martin. ¿Chris Martin? No era importancia en el rock que John Bon Joi, pero... ¿Cuál es Chris Martin? De Coldplay. De la banda Coldplay. Ah, me carga. El vocalista... Me carga ese hueón. Perdón, al... No, no, tampoco de mi total agrado. Me carga. Como que podían haber logrado más cosas. Y se quiso dedicar a... Se vendió. ¿Por qué? Se vendió, andaba metido ahí con... En el Super Bowl. Uno de los peores espectáculos de los que se tenga recuerdos. Lo vi ese de Coldplay. Muy malo. Y saltaba. Y todo muy colorido, muy positiva. Muy chillón. A mí no me gusta tanto eso. No. Pero bueno, nació un día como hoy... ¿Queda cumple? ¿Está de cumpleaños? 77. Está bien conservado, sí. ¿Con 40 años? Ah, no, pues si nació en el 77, ¿tiene 40 años? Sí. Claro. ¿40 años? Sí, sí. Sí. Florencia de la B. ¿Florencia de la B, la hija del coronel de la B? No, Florencia de la B. La actriz argentina que es un travesti. Un famoso travesti argentino que hacía la película, la serie, Los Roldán. Ah. Que aquí en Chile lo hizo Luciano Cruzcoque, tío de mujer. Qué fome. Sí, no tuvo tanto éxito. No, pero no tuvo éxito. Y allá él hacía una verdadera travesti, Florencia de la B. Que no sé si es travesti o transexual. Ahí me pierdo. Me pierdo en la ignorancia. No sé si es transgénero, travesti. No sé qué será. ¿Qué estás pidiendo? ¿Cómo me corno? ¿Esa es la...? ¿Qué pasó? No, nada, nada. ¿Pusiste pluma, pluma? Sí, sí. Retrocediendo en la radiofonía, 20 años. Claro. Retrocedimos 20 años, exactamente. ¿Cuál era lo que nadie te dio? Ay, Chororongo Junior. Había un fleto con un negro. Ay, Chororongo Junior. ¿Te gusta ese apogo, Chororongo Junior? Chororongo Junior. Oye, pluma, no hay gay. ¿Pero cómo pasó por tu cabeza? ¿Cómo van a poner eso? Es que no encontré la otra que estaba buscando. ¿Y cuál estaba buscando? No, yo, Horacio. ¿Y cuál estaba buscando? Ahí te va a decir que estaba al colonis, un marinero. Eso estaba buscando. Un día como hoy, de 1997. Esta es más cabrita. Ya. Nace Becky G. Pero da para efeméride. Becky G. Fue una de las grandes invitadas del año pasado, en los 40. Sí, su amiga de Martín Orrego. La entrevistó acá. Se hicieron... Es bajita. Es bajita. Sí, me la topé en el pasillo. Sí, yo tengo foto con ella. Qué desordinario. Estás pidiendo fotos, güey, en la radio, en tu lugar de trabajo, güey. Que le dé un respaldo económico. Me equivoqué. Hoy nos acompaña Marco Hinojosa. Para la gente que recién se viene integrando a la sintonía. Marco Hinojosa en la casa. Estamos completamente en vivo. 18.25. En breve vamos a leer los tweets que nos llegan al arroba 40 chilo oficial con el hashtag pongámonos serios. ¿Tenemos más efemerides? Eso fue la efemerides de hoy. Pongámonos serios. Habla tú. Habla tú. Habla tú. No, habla tú, Felipe. Habla tú. No, me da vergüenza. Habla tú. Peña que hable. Habla tú. Recibe tú. Peña que yo creo. No. Habla tú. Ya, bueno, hablo yo. Buenas tardes. Ya, bueno, hablo yo. Vamos a ir a su rumbo. Hola, hola. Ya, bueno, hablo yo, hablo yo. Hablo yo, hablas tú, hablas tú, hablo yo. Comienza, pongámonos seriosos. Habla tú. Versión tripleta. Versión tripleta al fin. Y yo estaba acusando a Feña de que le habían dado un día libre por Rock in Concert a través de las historias. Arroba, eduacaro de mago. Si no te dan un día libre a ti, ¿qué te hace pensar que me van a dar un día libre? Venían viajando. A mí. Se cagaron con un día libre. Se despecaron con un día libre. ¿En qué suelos? ¿Vienen del rodoviario? Cuando se vinieron en un furgón. En un furgón de panadillo. En un pan de molde. O sea, está bien que la radio quiera tabaratar costos, que quiera que esto no sea una merma para la empresa, pero de ahí hacer viajar a su personal en un furgón. Que no es una van. No es una van. Una furgoneta. No fue así. Amigo, no es una van para viajes largos. Es una van para moverse en la ciudad. Es un furgón. Esa furgoneta se pegó un topón y queda como una cordión. Sí, no. ¿Usted correrá un peligro de muerte? Lo sabíamos. Y por eso, igual así, lo asumimos porque la persona que maneja, el dueño del furgón, se va de viaje. Se va a vivir a Alemania y nos encargó que su último viaje quería hacerlo con nosotros para Concepción y repetir el año pasado. Así que nos dijimos, bueno. Ah, pongamos en riesgo nuestra vida por este señor que se va a Alemania, que ni siquiera es nuestro familiar. Es mi tío. Es tu tío. ¿Cómo exponen a Vitoco? Nepotismo. Una persona que está recién partiendo. ¿Sabes qué? A Vitoco. Bueno, un topón. Un topón 80 kilómetros por hora. Menos incluso. 60. Se mata. Se mata. Se mata. Queda todo quebrado. ¿Lo desmembrana? Desfenestrado. Se nos apunó a Vitoco en Concepción. ¿Qué le pasó a Vitoco que llegó tan raro? Se apunó. Estamos hablando del equipo. Algo le pasó a Vitoco. Para que la gente entienda, estamos hablando del equipo que se fue a Concepción a cubrir Rock en Concepción. Impecable transmisión. Es decir, toda la radio, excepto Felipe Abello y Canicas. ¿Quién les habla? En una maniobra rarísima, aún sin explicación, Canicas. ¿Y quién les habla? Canicas. Quedaron fuera. Canicas y a viejo. Quedamos fuera de la transmisión. A viejo notable. En una jugada que aún no tiene explicación. Pero yo escuché la transmisión. Oye, me sumo a las muchas felicitaciones que han recibido Feña y todo el equipo. Felicitaciones, Carlos Cabello. Impecable transmisión de los 40 en el evento más grande de rock de Chile. Rock en Concepción. Una transmisión y un trabajo en equipo que no se condice con las condiciones laborales a las que fueron sometidos. Y si arriesgo mi pegue con esto, bueno, habrá que hacerlo. Tú dices las cosas como son. Pero en algún momento hay que decir las cosas como son. ¿Sabes qué? Agradezco que no fui. Es que mejor. Es que escuchaste la transmisión. ¿Escuchaste la transmisión desde casa? No, no. Lo único que hizo fue subir historias todo el fin de semana. Haciendo aseo en la terraza. Estuve de visitas. Ya. ¿Y ustedes cómo estuvieron el fin de semana? Nosotros nos fue súper bien, todo bacán. Yo pegaba la 101.7. Impecable transmisión. Harto lloriqueo de los rockeros. Es que el rockero hay llorón. Yo ponía la radio y estaban diciendo. Es que la radio no nos da la oportunidad. Después pasaba el rato y decía. Bueno, es que esta radio siempre tocando reggaetón y ahora recién se suman al rock. Es que eso es lloriqueo. El rockero chileno como que transformó la rebelión en lloriqueo. Y mucho se malentendió. Encontra la cumbia. Oye, la cumbia no tiene mensaje. ¿Quién, por ejemplo, quién estaba, mi hermano? Estaba lloriqueando o despotricando. Claudio de los Miserarios. Diciendo que la cumbia, puta, los jóvenes tenían la tribuna, tenían público tremendo y no utilizaban ese espacio para entregar mensajes sociales, antisistémicos. Claro, y eso lo hizo en el escenario. Claro, pero lo planteó. No encontrar a la cumbia como género musical. A él le gusta, pero como... Son cumbias en contenido social. Claro. Y que solo invita a que en clandestino vamos a chupar y que las minas y el que no salta es cola. Vamos a hacerlo de día. No, y lo que decía que le encontré poca razón, pero tampoco tanta. Cuando decía que los nuevos cantantes de cumbia hablaban con tono puertorriqueño. Y es verdad. Lo urbano. Lo urbano. Pero buena onda, pero los funky cuando dicen Yea. Ese Yea de dónde es? Es de Arauco. Ese Yea es de Arauco. ¿Era de Linares? ¿Era de Curicol? No vengan a huéllar, poca. Ahora también es lo que se espera de los riqueros. Qué bueno que no fui tampoco muy la puesta. Que vayan a despotricar el escenario, poca. No creo que vayan a decir, oye, agradecemos a la radio que está cubriendo este espacio, que está haciendo crecer. No, pues no lo van a hacer. Es lo que les queda hacer, poca. Despotricar ahí arriba. Por eso que no nos llevaron a la radio. Por eso que no nos llevaron a la cagada antes. Por supuesto que no, poca. Fito, para esta mañana le go, pero le go por el frío y por el viento. Oye, esa vieja, weán, puta que alega. La otra vez en San Felipe, que era muy tarde la hora que le había tocado tocar, partió primero. Y tenían a los Jaivas después en tu mío. ¿Y quién será de Mayada? ¿Los Jaivas o Fito Páez? Los Jaivas. Los Jaivas. Sí. Pero los Jaivas, esa expresión de San Felipe. Han jalado menos. O no quedo, de hecho. Que no hagan. Lo que quería decir. Qué bueno que no te llevaron. Qué bueno que no te llevaron. Han jalado menos. Me expresé muy mal. Han jalado menos. Me expresé mal. Ya, 6 de la tarde con 6 minutos. Jala el Fito Páez, la actualidad. Estamos partiendo, pero no sé. No, pero tuvo un momento así de... Alto jale. Yo creo que lo mantiene. Lo mantiene. Pero el argentino... Mira mientras siga haciendo esas canciones. Stiffy. Pero el argentino, el jale le queda bien. Se mantienen flacos. En cambio, aquí el jale a los chilenos. El hinchado, ahí la cara como Marcelo Sala a las 6 de la mañana. Es que hay mucho carrito para el bajón acá. ¿La coca te da bajón? No sé, po. No sabes. No, si yo no le hago mucho al... Ya, pero... Un par de días se lo probé, pero yo no consumo cocaína. No compro cocaína. Yo nunca he consumido. Ya, no da hombro. ¿Algún tipo de droga que no sea...? ¿Por qué te riste así cuando dicen no? ¿Cómo? ¿Yo he consumido cocaína? Yo he consumido cocaína. Y no da hombro. Caes tiesa y te dan ganas de hablar. A mí me dan ganas de conversar. Yo consumí cocaína. Yo consumí cocaína. No, yo consumí cocaína. Hambre sueño. Y salí como un mal villano de Remixio Remedio. Yo consumí cocaína. Remixio Remedio. El personaje que te sacaste a propósito de la cocaína. Dijo un personaje de... Por eso a propósito de sus personajes. Que creen un personaje que hacía un... ¿De un adicto? Sí. ¿Un cual? ¿En un esposo de carabineros? ¿De una boletear? ¿Dónde hacer? ¿Cuál boletear? ¿Une que hablar? ¡No, no, no sea un pelito! Estoy hablando pura hueá. Estoy hablando pura hueá. Estoy hablando pura hueá. No los conozco. Si los conocieran estaría contando de la actividad que cada uno hace para pasarla bien. No me gusta vida. Bueno, ya pasó Roque en Conce. Espero que haya sido un lindo trabajo. Lo que no me gustó es que me hicieron reservar esa fecha. Entonces yo no puse eventos, no tuve actuaciones ni nada. Y me bajaron cuatro días antes. Eso para mí es una merma. Es una merma para la empresa y es una merma para la familia, claro. Son días ahí perdidos. ¿Por qué no tuve que estar en mi casa con mi familia? Sábado y domingo. ¿Cómo lo sabré y llevaste? Puta, costó. No voy haciendo historias de Instagram. Puta, fue difícil. Que yo te ayudo igual. Sí, lo que pasa es que yo creo que para estar con la familia, si estar con la familia, es enero y febrero. Vacación. En marzo no se mentaliza. Trabajo. Trabajo. Ah, entonces a ti se te topó. Trabajo. Trabajo. Entre estar con la febrera en febrero y marzo ahora, entonces. Claro, se me topó estar mentalizado para trabajar y tener que estar con mi familia en marzo, entonces hoy soy de cortocircuito. Y no solo hace cortocircuito tú, tu familia también, que no está acostumbrada a verte tanto, a verme ahí, a hacer un paseo. Y tu mamá, también. Y tu mamá también es una buena película. Sí. Oye, ya partamos del programa que vamos a hablar hoy día, del cine chileno. Oye, Chile y su primer Oscar. Segundo. Segundo Oscar. Segundo del otro programa. Oh, Dios. Di mal la información, pero en menos de 10 minutos. El titular te salió malo. Ya, Samuel, ya. El colmo. Me confundí. ¿Su primer Oscar de este año? Claro, pero primero ganó Chile un Oscar por un cortometraje de dibujo animado. Y ahora por esta... Y ahora por esta película. Para que el próximo año se haga una película un poco más liviana. ¿Qué no vale? ¿El de monito no vale? No sé bien, esas guayas son monitos. No, los monitos no. Si la película es de humano, es de humano la película. Y el de estallo tampoco. ¿Cómo vas a hacer película si no los actores? No hay actores. Y aparte, ahí te lo que decían del director Sebastián Lelio, argentino. ¿Cachaste eso? ¿Qué salió, broco? Real. Real. Sebastián Lelio. ¿Tú estuviste preso? Peña. Lo estaré. Pero tú estuviste preso. Familiares, familiares presos. ¿Tú estuviste preso? Una vez. ¿O algún familiar directo tuyo? Sin duda. Sin duda. Familiares presos. No, yo. Ladrillito. ¿Una vez? ¿Pero con una condena? ¿Rematado? No. Ah, ¿tú estuviste detenido? Sí. Ah, pero igual tú estés detenido. Yo también estés detenido. Sí, estés detenido. Yo estés detenido. Me pidieron los cordones en las zapatillas. Yo también. A mí me manguerearon. Me manguerearon, te lo juro. Te lo juro, por Dios. Yo estés detenido. Como Rambo. ¿Cuántos tajos tenés? ¿Cómo Rambo? ¿Cuántos tajos tenés? No, tajos no tengo. Yo subí a un calabozo con una señora que vendía dulces de la ligua. Porque no daba boletas. Por eso. ¿Y tú por qué motivo? ¿Por comprarlo? No, por tomar alcohol en la vía pública. Ah, igual, por curado. Mira. Por curado en la vía pública. Por tomar alcohol en la vía pública. Me pongo el lumazo y me manguerearon. Oye, estamos hablando del cine ahora ya. Felicitamos a el equipo de Alhelio. Claro. A Francisco Reyes. Y a Daniela Vega. Entre otros integrantes de... A todo el equipo. Gonzalo Massa. Una mujer fantástica. Guionista. Exactamente. Felicitaciones, po. Se pasaron. ¿No te gustó la película? La película la encontré más o menos, no. Claro, es aburrida. Hoy día fue a ver otra. Pero eso lo comentamos después. O nunca. Ya. O no lo comentamos. Bueno, entonces el número de WhatsApp más 569-587-92865. Los comentarios de felicitaciones a... El equipo de... Una mujer fantástica. No van a estar chequeteando. No, guayas pesa. No, felicitaciones. No lo vamos a sacar al aire. La película la encontré mala. No, pues eso no. Pero por qué no, si está con fundamentos, si... ¿Por qué le tienen que gustar a todo el mundo? Si hay alguien que no le gustó, que dice por qué, con sus razones... Porque nos estamos preguntando qué te pareció la película. Estamos... Pero también puede ser, también puede ser. ¿Qué te pareció el ganar... El ganar... El ganar... El ganar... El ganarodón. No, esos programas tan nice a mí no me gustan. Es verdad, es que... Porque a mí como la vi no me gustó la película. El programa tiene que tener matices, por favor. A mí me gustan. Felicidades, felicidades. Uy, somos como un matinal. Uy, me gustó más la película. Somos súper progre, tenemos todos la misma opinión. La película húngara. La película húngara era mejor. Por la sinopsis se veía mejor. Por la sinopsis. Entonces, opinión con... La sinopsis. El opinión del premio. Ahí estamos. La sinopsis. El lo regla... El... La opinión de la película. La opinión de la película. La de la Vega. Eso. Con respeto, por favor. Y con el contenido, como decía Ed. Sí. Y ahí nosotros vamos filtrando también. Pero que no todo sea matinal. Contenido matinal. Daniela Vega, lo más parecido a... A esa señora que estaba a cargo de la... El terremoto, ¿cómo se llama? Sí se parece. Tiene un parecido. Pero joven, como si fueras joven. ¿Cómo se llama? Marta, Marta... No. La del carmoto en 2010. Carmen. ¿Qué será esa señora actualmente? Bueno. Y a Felipe Izquierdo cuando decía el Elvira también. Claro, también se parecía un poquito. La partida... Y a Saturno. Pongámonos serios. A mí me pasó lo mismo con La Sociedad. ¿El grupo de La Sociedad? El grupo de La Sociedad. Yo me lo encontré en un avión, en una oportunidad. Dije, esto bueno, todavía los contratan para tocar. Y llegué a la Sociedad al festival. Segunda etapa. Segunda etapa. Claro. Llegué al festival, empezaron a tocar. Me sabía todas las canciones. Todas. Pero las cantaba todas las canciones. Gran banda de La Sociedad. Yo soy muy admirador de Daniel Guerrero. Ah, Daniel Guerrero, sí, el de La Sociedad. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí. ¿Y te cuento algo de él? Es pichinón. Y ojo, que esto yo lo corro, güey. No, no, no yo, pero... Yo me encontré con Gonzalo Yáñez. ¿Conocen a Gonzalo Yáñez? El uruguayo. ¿Y le conté? Le conté a Gonzalo Yáñez. Oye, me dijeron... ¿Le conté lo mismo que les conté a ustedes? No. Y me dijo, sí, pues yo también sabía eso. O sea, es un comentario recurrente. Como el Páltame Lemnes. Páltame Lemnes también se rumorea. Porque es lo más grande que hay en el circuito nacional. ¿Sí? Sí. Páltame Lemnes. De quien se habla también, pero al revés, de Hermógenes con H. Hermógenes con H. Micropeno. Micropeno y Hermógenes con H. Que es de Concepción. Yo lo conozco, por eso es desde esa época de Ferbio. Teléfono. Arroba... 2, 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. Pensé que iba a decir Twitter. O el arroba 40 Chile oficial. Con el hashtag. Con el hashtag. Con el hashtag. 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 Pongámonos serios. ¿Aló? 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 ¿Sí? Sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué me da? Aquí andamos bien. Reemplazando, ¿ah? Estamos reemplazando aquí a los muchachos. ¿Y en qué te podemos ayudar? Ah, no te puedo creer. ¿Qué necesitas? Mira el manejo. Sí. Buenísimo. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Un auto, ¿ah? El rastro te ve. ¿Qué querés vender? Ah, ¿qué querés vender? ¿Qué querés arrendar? La gente llama aquí para aquí, para pedir ayuda. Pensaba que la voz es una persona media desvalida. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Con una tímida. ¿Aló? Estoy... Es que estoy perdido. Estoy buscando una calle. ¿Qué calle? Un gax. ¿Este es un gax? ¿Está lleno un gax? Ya. ¿Aló? Aló, otro llamado. ¡Aló! Fíltrate mejor. Acá no hay mucha paciencia. Fíltrate mejor, aló. A los paraditos que están llevando. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo está, amigo? Bienvenido. No me gusta nada. Hola, Edo. ¿Cómo estamos? Mira, ¿sabes qué bien? Considerando todo lo que ha pasado y la tormenta de esta semana, bien. Oye, ¿y estás con nuevo Pelafustán ahí en el programa? Nuevo Pelafustán por cinco días reemplazando a Felipe Avello. ¿Y qué pasa con el volado, Feni? Vacaciones ambos. San Andrés. San Andrés, Colombia. Pasaje regalado por la suegra. Yoscar no se anda, ándala. Ojalá que el viernes nos lo llamen a esa reunión de que se termine el programa. Porque ya tuvimos una bastante heavy, pero no. No, no. Tenemos chipe líder. ¿Y de esa reunión salió algún cambio? Salieron varios cambios de actitud. De actitud. De actitud, varios compromisos. Y ahí salió mi nombre. Compromisos que tú acabas de tirar por la borda. Ahí salió mi nombre al ruedo. Por la borda. Ahí salió mi nombre al ruedo. Con eso de pichulón, tiraste por la borda, pero todo compromiso. ¿En serio? Así es. ¿Tuve mal con esa parte? No, pues si tú no hiciste el compromiso. Está bien. Pero nosotros... Es que yo no tengo ningún compromiso. ¿Verdad? No sabía. Que nosotros a lo más en este programa llegábamos a pirula. ¿En serio? Pirula. Ya, pues hay que ir avanzando, pues amigo mío. Y pichulón puede significar o un retroceso o un gran avance. Eso solo lo vamos a descubrir en el transcurso de la semana. Yo quise ayudar. Va a haber que llamar el próximo lunes para ver qué pasó. O sea, mi reemplazo podría durar menos. Debuto y despedida, Felipe. Tras 16 años, tuve media hora al aire. Pero lo bueno, Felipe, es que vas a poder hacer un stand-up con tu participación en el programa. Claro, tú de media hora ahí. No, 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 stand-up. Denuncia. Es una performance. No, 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 denuncia. Tu show es una denuncia. No, denuncia. Y el carabinero decía, a ver, se me contrata, se burlan de mí, no me dicen las cosas claras y me sacan a la media hora. No es la primera vez que me hago inspección del trabajo. Otra cosa, ahora que no está el Feña y Oscarito, el Toti habla más. Sí, que Toti es un gran conversador. Sí. Pelotero. Toti es el Thomas Cox de los DJs. Es que es decente. Es una persona decente, sabe cómo jugar los verbos, sabe de lo que habla. Y además puede mover las perillas hablando. Qué agradable es cuando... Cosa que Feña no hace. Qué agradable es cuando alguien de radio es decente también. No se da mucho. Pero cuando se da, fíjate que es una gema. Un gallo que trabaja en radio ya es decente. Yo te digo, primero que conozco. Primero que conozco a Toti. Oye, yo debo estar con suerte porque está... Mira, segunda vez que llamo y segunda vez que me comunico con ustedes. Me comuniqué hace como dos semanas atrás cuando estaban con el tema de lo que no hay que mirar. Muy buen tema ese gran día tuvimos. Yo fui el que contó de la mujer con el escote peludo. Ah, ya, pero lo recuerdo perfectamente. El chupino del metro. La mujer que llevaba la alfombra en el metro. El chupino del metro. Oye, eso es bien frecuente. Bien frecuente. Es bien, bien frecuente. Yo te digo, conocidos muchachos, están hablando de personas velludas de mujeres. Más que personas, estamos hablando de la zona del esternón con pelo. Exactamente. La zona del esternón y quizás un poco hacia el cuello. Casi cuando ya se une la barba con el pelo del pecho, ahí... Ah, pero ese es un irsutismo... No, no, pero es algo que ocurrió. Nuestro amigo lo contó. ¿Sabes que yo también lo he visto? Se lo he visto en... No, yo se lo he visto una o dos veces. No, pero estoy hablando de pelito en el pezón he visto yo. Una vez había un pelo verde. Pelo verde en el pezón. Pero teñido, preguntaste si era natural. No, no, yo estaba con ella en un momento íntimo. Era la esposa del Grinch. No, en un momento me dijo ella... No, ah, porque notó que yo me turbé. Entonces me dijo, ah, quedaste así por lo del pezón... Con el pelo verde. Pelo verde. Y le dije, sí, nunca había visto lo que ha sido. No, ahora ha sido pasto. Nunca había visto... No, y viene y me dice, no, porque por la piscina, el cloro. Lo que pasa es que yo me los teño rubios, porque yo me los saco y vuelven a nacer. Preferí teñenme los rubios. Y con el cloro quedó así, verde. Pasado el momento primero de incomodidad, me relajé y continuó la... Y descloro. Y continuó. Descloro. Esclor, esclorito. Escloro. Oye, yo les tengo una anécdota que contar. ¿Una anécdota? Sí. Pero más que anécdota, es algo chistoso. Tengo una hija de dos años, y yo igual hace rato que ya escucho el programa. Y cuando pongo la radio, mi hija escucha la música desde el comienzo del programa, y ella empieza, papá, los tucutú, papá, los tucutú. Mira, qué linda anécdota. Mira, qué linda anécdota. ¿Viste que este programa reúne a la familia en torno a la radio? Sí, será la auditora más joven. Mira, bastante imprudente lo que hace, digamos, por las cosas que hablamos, pero se nota el cariño. Pero lo bueno es que no entiende. Tiene dos años, tiene dos años. No entiende. Pero son palabras que quedan. Sí, cuando empecé con pesadillas. Y son actitudes. Cuando empecé con pesadillas. Porque nosotros también gritamos. ¡Cállate! ¡Tonto! No sé. ¡Imbécil! De repente nos gritamos así. Oye, y cada vez que se sube al auto, me dice, papá, los tucutú, papá, los tucutú. Y yo contándolo de Daniel Guerrero, y lo del pesón. No, pero ahora no voy con ella en el auto. Ah, que voy con el pesón con cloro. Ahora no voy con ella en el auto, así que por eso voy a ir relajado escuchándolo. No más. Está mandando fotos de Luis Slimming como de Chirón. Se parece. Se parece harto. Se parece. Amigo, muchas gracias por su llamado. Un abrazo. Que estén bien. Cuídense, compa. Chao, compa. Oye, estaba pensando que es terrible lo que hiciste con lo del pichuno. Porque si te llegan a sacar del reemplazo, va a ser por referirte al pene de Daniel Guerrero, ni siquiera por una renga, ni siquiera por una crítica profunda al sistema, ni siquiera por un irrever... No, por algo menor. Bueno, no tan menor, porque dijiste que era abultado. Es que justo se empezaron a hablar de la sociedad y yo soy experto en ese tema. Entonces justo parecía que hubiera sabido, porque mira, yo te manejo dos o tres temitas. Uno, la sociedad y Daniel Guerrero. Y otros temas que vamos a ir de a poco, quizás en la semana, si es que llego, hasta el viernes, los voy a poder desarrollar. Pero justo tocaron ese tema de la sociedad, que me encanta ese grupo, que ha tenido dos etapas. Entonces fueron a México, se fue a México el otro, volvió, entonces... Por eso te digo, era un tema que yo me pensé que me podía desarrollar. E intentando ser simpático, conté eso. ¿Tuve mal? Ya lo comenté. No sabemos. Lo veremos. Lo vamos a ver en el transcurso de la semana. Habrá sido mucho la historia. La gente, ¿cómo me puedo opinar? En el arroba 40 oficial, con el hashtag. Arroba 40, Chile. Chile. Pongámonos serios. Me desmotivé. Puta la huella. Me desmotivé. Me desmotivé. ¡No, hombre! Arroba, bla, 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 no acuerdo. Arroba 40, Chile, oficial. Ya. Me desmotivé. Y el hashtag. Pongámonos serios. Pongámonos pincelones. Pongámonos. Grande maestros, dice Javier Ignacio. ¡Maestros! Voy a ser como Feña. Sí. Como que controla el asunto. Maneja. Pero yo qué desparate he hecho. Oh, me inseguricé de nuevo. No, nada todavía, nada. Pero la gente lo espera, la gente espera el disparate de Avello. Entonces, lázate uno. Lásate un disparate, güey. Lásate un disparate. No me tienten. Lásate un disparate. Ah, su payasín. Ah, su payasín. No, en esta semana lo vamos a pasar tan bien. Tengo preparados personajes del recuerdo. Algunos comentarios que nunca hice en medios de comunicación. Esta semana los voy a hacer. Vengo opinante. ¿Eso, por ejemplo? Vengo opinante. Vengo cuestionador. Cuestionador a personas que incluso de esta radio. Incluso de este programa. Incluso de este programa. Incluso que están acá. Vengo fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún compromiso con nada. Yo llego esta semanita y después me voy. Puta, eso era lo que yo necesitaba. Tengo que llegar a un hueón así. Yo no quiero hacer una carrera de esto en nada. No tengo las ansiedades. No tengo la ambición de otras personas. Mientras más chicos, más ambición. ¿Cómo cuáles? ¿Tú sabes que? Mientras más chicos, más ambición. Y mientras más chicos, menos capacidad de relacionarte con los demás. Peña a mí un metro setenta, no lo trates de chico. No, no es una persona chica. Es que lo he visto sentado nomás, pensé que era más chiquitito. Pensé que era más chiquitito. No, que sabes lo que más agrada, que como tú vas a decir todas esas cosas. No tengo ambición, amigo mío. Tú puedes decir todas esas cosas. Entonces ahora a mí me van a empezar a contratar más de empresa. Me hayan dejado contratar por las cosas que decían. ¿Te hayan dejado contratar? Sí, por las cosas que decían las radios. Entonces ahora que estás tú, vengan esos eventitos de empresa. Soy el hueón correcto. Soy el hueón correcto ahora. Yo estoy en cero empresa. No soy el irreverente. Yo estoy en cero empresa. Mira. Listo. Cero empresa. Yo cero empresa. Soy un tipo agradable, simpático, correcto y ubicado. Empresas, vengan a mí, por favor. Yo pensaba que en esta semanita me podía ayudar porque he tenido una merma de público en mis espectáculos. Ayer, igual hacía frío, Día de la Madre. Ya, pero sigue siendo el espectáculo más exitoso del año. Con cuatro personas de público ayer y los cuatro invitados. Y los cuatro invitados. Te digo que claro, yo también me doy ánimo. Y esa tómbola. Ni siquiera llegaron los invitados. Todo falso. Regalo entrada a personas que no existen. Y digo, se ganó la entrada a tal persona. Y después yo mismo pongo gracias por la entrada en un diálogo de personas que no existen. Ese es como el vendedor de la micro. Soy yo y mi persona. Cuando dice, cuando está vendiendo lápiz, ahí atrás, al fondo, sí. Y nadie, nadie ha levantado la mano. Pero cuando dice, yo voy para allá. Me va a pasar que realmente pongo gracias, copia po. Y no fui a copia po. No fui. Eventos falsos, mira. Viaje falso, todo falso. Yo pensé, y la gente cómo no investiga que no hubo avión, que no hubo lugar, que no hubo evento. Pero porque alguien va a estar investigando, la gente te cree. Y que de repente me pone, ¿y cuándo la serena? Mira, yo ahora sin necesidad de investigar. Sin necesidad de investigar. Solamente mira el suelo, zapatillas diésel, el hueón austero. Ah, mira. El hueón humilde. Míralo. Lo que pasa es que yo de repente no sé de prioridades. Estoy con un tratamiento de conducto que no he terminado, por falta de plata. Y claro, vi las diésel y me encantaron. Y el valor de estas zapatillas, ¿sabes cuánto es? Pero eso lo sé. Por eso me asombra. Me asombra que te llames austero. Por respeto a mi tío que es profesor. Y a Toti. Y por respeto a Toti. Por el cariño, por el respeto al arancel que paga Toti mensualmente en la universidad. Es verdad. Con una de estas zapatillas. Mira, acá de mi julio y junio. Aquí te pagáis dos o tres meses en la colegiatura. En la escuela. No, con este tratamiento de... No, pero sí. Lo que pasa es que a mí me gusta... De jactarme. Del poco valor que le doy al dinero. Toti, ¿las querís? Ya. ¿Cuánto gas hay? Ya, vamos. Era un decir. Era un decir. ¿Y cómo se ha portado de ellos? Mira bien. Estamos esperando que lance el disparate. No, perdón. Mucho silencio. Mucho silencio ahí. No, ahora él te va a hablar. Oye, pero... No, fíjate que no están tan... Felipe. ...te interén a hablar con una persona que me trata primero como un niño. ¿Cómo se ha portado? Como un adulto, como lo que soy. Como un adulto, como un profesional. Como un profesional con 20 años en los medios de comunicación. ¿Cómo me he portado? Haciendo mi trabajo. Haciéndolo bien. 20 años me avalan. Señor o señorita, no sé quién es. Señora. La verdad es que mira... ¡20 años me avalan como comunicador! Televisión Universidad de Concepción, 1995. Radio W. Televisión Mega Medios Digitales. Radio W, eso te olvidé decir, con Felipe Camiro Haga. Con Felipe Camiro Haga. Eso es lo que le da prestigio al relato. Que paz descansa. Arroba Manos Cobardi es un programa distinto, pero interesante a la vez. Con la curiosidad de que... ¿Con qué salvajada van a salir ahora? Ninguna salvajada, fíjate. De mi parte, ninguna salvajada. Estamos jugando al criterioso. Ninguna salvajada. Soy criterioso. Soy muy criterioso. Daniel Guerrero, dice. Daniel Guerrero. Oye, Daniel Guerrero. Arroba Daniel Guerrero. A ver. Con el hashtag, lo escuchamos con el hashtag. ¿Y con qué escribió? Con el hashtag. Mira, hay letras superpuestas. No se entiende muy bien lo que dice. Todo indica... ¿Qué escribió con el pene? Así es. Mira. ¿Qué escribió con la tula? No, pero... ¿Está mal? No, pero vayan diciéndome que... Está bien, está bien, está bien. Es que Toti... Mira, Toti no escucha el programa hace tiempo. Entonces para él esto es nuevo. En ese nivel estamos, veo. Estábamos, sí. Mira, estábamos en el nivel de la tula y de los golpes. Yo me quedé en pirula. Sí, partimos así. Es que nosotros partimos tampoco. ¡Pirula! Pero yo no quiero estar tampoco... Yo no quería entrar en esa tónica. Y tú me hiciste caer, Edo. ¿Pero cómo te voy a hacer yo caer sin tener una persona adulta? Sí, pero igual. A usted, con zapatillas dísel. Sí, pero no sabe lo que hace. ¿Por qué me cuestionan mis zapatillas dísel? No estoy cuestionando, estoy admirando. Me gustaría, me gustaría tener una zapatilla dísel. Y mañana... Me gustaría tener una zapatilla así. Mañana no te explico la tenida con que voy a venir. Porque estas zapatillas, de un valor superior a los 150.000 pesos... Y en oferta. 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 De una chaqueta. Del mismo tono. Azul eléctrico. Que tiene un valor comercial de 850.000 pesos. Y no se pueden comprar con tarjeta. Esto es para que la tengamos los que realmente tenemos catch pudientes. O sea, feriantes, gitanos y tú. Y barcos. Y barcos. Así que mañana, espérame con el que se ha tenido. Solo catch. Todo lo que tenemos acá es que estamos con sencillos. Estamos con sencillos en el bolsillo. Sabes que no pudimos abordar el tema del día. Pero eso es bueno también. Pero abordémoslo. Sabes que es bueno no abordarlo. Porque instalamos un tema, pero fue fluyendo tanto esto. Hubo tanto feeling. Que salió mal. ¿Por qué? Pasar del tema de cómo las madres se insertan en las redes sociales. No era un buen tema que se trata en la Comunidad del Anillo. En la radio concierto. Mira lo que queríamos hacer. Es que, ¿sabes qué? No era un buen tema. No era un buen tema. Y yo lo pensé. Cuando estaban en la reunión. ¿Por qué no me dijiste? Porque estoy recién llegando. Pero colabórame un poco. Lo que pasa es que yo soy bien crítico, la verdad. De aquí cómo se está manejando esto. Se manejó bien en un comienzo. Pero hoy no, Eduardo. ¿Cómo se manejó qué? El programa, los roles. Esta persona, Toti. Esta persona. Esta persona, Toti. Él es parte del programa. Él está igual que tú, reemplazando. Porque tú no te desinflas. Tú no estás reemplazando a dos personas. Sí, amigo. Estás reemplazando a uno. Tú eliges. Se me pidió ayuda. Estoy. Tú eliges quién está reemplazando. Y Toti está reemplazando al otro. Eso es. ¿Y qué es el otro que hay? Pero eso de llegar a un programa es estoy reemplazando a dos personas. No, a ver a mí. Poco magnánimo de tu padre. Muy magnánimo. Estoy reemplazando. Bueno, se me pidió ayuda también, sí. Te juro, yo. Hablando súper en serio. Interés. Escúchame, Toti. Escúchame. Interés. Interés en volver a los medios de comunicación. No tenía tanto. Incluso te lo dije en una reunión. Sí, es verdad. ¿Sabes por qué vine para acá? Porque me quedé cerca de mi casa. ¿Te escuchaste cuando dije eso? También, también lo escuché. Cuando por teléfono te dije, yo problemas de plata no tengo. Problemas de ego tampoco. Porque hay gente que, si bien les va bien económicamente, quiere entrar en una radio y transmitir. A mí no me interesa. No me interesa. Si bien hago esto por ayuda, por altruismo y porque me quedé cerca de la casa. Súbela. Me quedé cerca de la casa. No tengo necesidades. Chapatillas, 180 mil pesos. Lo he pasado súper bien. Las madres y las redes sociales. Ese es el tema que estamos aquí en... Pongámonos en serio. ¿Cuánto influyen las redes sociales en el comportamiento de las madres? Se duermen más tarde las madres en comparación a décadas antes. Mira, mi madre ha pasado por varias décadas. Y en un principio, ella no manejaba redes sociales. Y hoy, fíjate que es experta. Y no como ese cliché de que las señoras mandan solamente cadenas. Claro. No, mi mamá, si bien no ha perdido eso, sigue con esa costumbre de mandar cadenas o frases, qué sé yo, de autoayuda. Hablar a mi mamá de ese estilo. También es muy asertiva, me dice, éxito, bien. Te da ánimos. Sí, bacán. Qué bueno. Bacán. Sí, te apaño. Pero, por ejemplo, te escribes más tarde, se duermen más tarde que antes porque estás en las redes sociales. Sí. Por ejemplo, en comparación a la década anterior. Duermen muy poco y ponen te apaño, bacán. ¿Quién se saca a la casa? Porque son cosas que ella, no es que quiera decirlo, copia. ¿Quién se saca a la casa? ¿Cómo es? Porque ella no anda buscando una casa para hacer fiesta, si tiene casa. O mis viejos se ponen a la playa, ponen, pero se murieron en la década de los 70 sus padres. Mira el esfuerzo que hacen los padres. Solamente por estar más cerca de sus hijos. ¿Quién se salgamos? Tío, pero mamá, si te fui a ver hace dos semanas, ¿y a dónde querés salir? No, pues que ella copia de lo que ve la gente. ¿Estás? O manda corazón. No escribe. No, pues copia, entonces manda corazones. Guapísimo. A mí me emocionan esas cosas. Me emociona profundamente cuando mi madre, por ejemplo, se hace un Instagram para ver mis historias. Por eso se lo hizo. Y porque se enteró de que yo estaba haciendo unos videos con papiroladas varias, y ella dijo, yo tengo que ver a mi hijo. Y se hizo un Instagram. Y solo para ver mis historias. No sube fotos ni nada. Es que te llevas ahí viendo, mamá. Solo ve mis historias. Yo con la mía no, yo le prohibí. A ver, mamá, cualquier aparición mía en medios de comunicación, sean tradicionales o digitales o redes sociales, tienes prohibido verlos. Y menos opinar. Porque por muchos años opinó y opinó a ella y su entorno, hasta la saciedad. Y prohibido ir a ver cualquier espectáculo donde yo participe. ¿Nunca la has visto actuar? Me vio una vez. Lloró. Lloró. ¿Pero te voy a actuar dónde? ¿Cuándo estás en el Cachafás? El nuevo. Lloró. Porque me dijo, ¿y vendes alfajores después? Me dio tanta pena ver eso. Y yo dije, mamá, es una morada y me ganó mis pesitos también. Pero me dijo, pero eso es como un souvenir que tú... No, yo te vi vendiendo. No era una morada. Y yo dije, sí, no era una morada. Vendo. ¿Qué? 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 ¿Estoy vendiendo o estoy trabajando? Estoy trabajando, déjenme trabajar. Esa fue la última vez en Concepción en el verano. Ah, por eso no la fuiste a ver para el Día de la Madre. No, no la fui porque tenía un show y tenía que vender alfajores. Estoy trabajando. Tenía que seguir. Pero a lo que voy, prohibido, prohibido, prohibido. Porque me huelearon tanto. Sobre todo en otras épocas. Pero me pasa que me da tanta rabia. Que hay otra persona que dice, oye, ¿es bueno lo que hace tu hijo? Para que ellas digan, sí, es bueno. Pero no lo pensaron. Hasta cuando no viene alguien y lo dice. Y con lo de los alfajores me hueveaban, me hueveaban. Que cómo vendía alfajores, que no dignificaba mi trabajo. Que porque además estaba vendiendo, porque yo vendo alfajores, alfajores travieso. De hecho, te regalé uno, Toti. Sí, muchas gracias. ¿Dónde lo vas a estar vendiendo esta semana? Hoy día estoy en Comedy y Resto Bar a las 22 horitas, ¿ah? Esto es en... Seminario 614. Seminario 614. ¿Sí? No sé si es correcto. Seminario 614. Seminario 614. Yo voy a estar el 19 y 20 de mayo en Rancagua. ¿Mira? En Rancagua, presentando A Tirar la Cadena, mi espectáculo de stand-up comedy. Para, para, para. ¿Cuándo? 19 y 20 de mayo. ¿Y sabes que está en Rancagua? El 18. El día antes, yo. Con razón está yendo poca gente a mi espectáculo. Si al día siguiente te estás presentando tú, vayan al espectáculo de Felipe Avello también. ¿Por favor? Están agotadas las entradas. ¿Dónde te presentas? En un cuchitril. No, teatro bohème. Teatro bohème. Vayan a ver a Felipe Avello al teatro bohème. Y a mí, el 19 y 20 de mayo. O sea, este viernes y sábado. Usted la rompe, maestro. Este viernes y sábado. Usted, maestro, caro de la rompe. Y usted lo sabe. Usted es un fenómeno que se da, te digo, cada 10 años en medios de comunicación. Y en esta década te tocó a ti. Me gusta Rancagua. Me gusta Rancagua. Con humildad, con humildad llego a Rancagua. Pero con mucha humildad. Primera vez que voy a, no, segunda vez que voy a hacer dos funciones. Dos funciones. O sea, qué rico. El teatro grande, es que la gente de Rancagua otra cosa. ¿Pero y dónde te presenté ella? Teatro regional de Rancagua. ¡Oh! Yo teatro bohème. Catorce butacas. Catorce butacas. Y en las primeras están los dueños y su familia. O sea, yo entraba a Gotá porque son siete funciones. Y en una ya estoy sentado yo. O sea, son seis personas. Pero ahí estoy de a poquitito. De a poquitito. Yo estoy volviendo. Muy de a poco. Estoy, pero, 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 ¿estoy volviendo? No, pero yo no he estado. ¿Se nota que estoy volviendo? Sí, hace seis, siete años que estás volviendo. Pero con todo. No, pero yo he estado, yo he sido parte. Eso te iba a dar al Cachafás. A burlar. En ese segundo piso. ¿Te acuerdas cuando estaba en ese segundo piso? Con trago yo haciendo los espectáculos. No. Pero eran buenos. Sí. Pero con trago. Y eso, yo creo que ensuciaba un poco el show. Porque yo estaba con harto trago haciendo el espectáculo. Y una vez me acuerdo, yo creo que tú estabas esa vez. Yo me llevaba a niñas del público. A la cortina. A detrás de la cortina. Y yo fingía, o sea, nos besábamos. Pero yo hacía como que era una broma. Y las niñas salían y a veces estaban con los pololos. Y a mí me gustaba eso. Sentir ese deseo. Esa transgresión. Porque ya estaban con sus pololos. Yo las sacaba de la mesa y las metía detrás de la cortina. Todo esto en pleno escenario. Todo esto en pleno escenario. O sea, no había escenario. No había, digamos. Era arroz de suelo. Claro. Arroz de suelo. Arroz de suelo. El espacio que había como escenario. Sí. Pues, claro. No pensar en luces. Cortina, estamos hablando de una persiana que había. Sí. Y no butaca. Estamos hablando de cajas de manzana. En cajas de manzana. Un show de primer nivel. A pesar del lugar, un show de primer nivel. Y no estamos hablando de mujeres tampoco. Estamos hablando de hombres vestidos de mujeres. No, ahora. De lo que tú hacías. Sí. Es que yo estaba en crisis con mi matrimonio. Con baja autoestima. No me sentía deseado. Entonces yo buscaba en ese tipo de situaciones. En ese tipo de instancias. Volver a sentir que yo le gustaba a alguien. Porque mi esposa me decía. No me gustas. Felipe. ¿Te jura que esto es verdad? No me gustas. No, peor. Y lo voy a decir tal como lo decía ella. ¿Lo golpeado? Felipe Abello. No me calientas. Ni curado me calientas. Ni curada. Era al revés. Ella estando en estado de esperanza. Sí. Ni curada. Ni caliento. ¿Cómo me sentía yo? Y yo le decía. ¿Y te digo algo yo? ¿Tú me calientas? ¿Se me nota que no me caliento? El sentimiento es súper compartido. Por teléfono. Dos, tres, ocho, uno. La comunidad del anillo. Pongámoslo así. ¿Aló? ¿Aló? Yo traigo otros temas, ¿ah? Hola. Oscarito, ¿no te traigo otros temas? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo están? Mira, ahora que llamaste bien. Porque estábamos en un momento bien terrible. Escuchando la historia marital de Felipe. Pero nos separamos. Qué triste, ¿eh? Ahora estamos súper bien. Súper triste. Súper violento también. ¿Por qué es violento? Dicirse esas cosas. ¿Sinceridad? De repente hay que transparentar un poquitito, amigo Eduardo. ¿Cómo está su relación? Terapia, psicoterapia. ¿En el pic? ¿Está en el pic? Está en el pic. Sí. Enamorado. Sí, sí, lo has visto. Mira, qué tierno. Lo he visto por Instagram. ¿Y eso que no me ha calentado? ¿Por la anorexia? Uy, chiquillos, qué rico que contestaron. Pero ahora me... Puedo llamar. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No me calientes. Oye, qué fuerte que te digan eso a mí me lo han dicho. No, es que ¿sabes qué? Me dolió. Sí, pero sí. Una realidad en mi relación de pareja. Oye, ya que terminó, en que al final no... Un beso que nos dábamos al final. Pero no me calienta nunca. Ni antes ni después. No, 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 pero no era que en ese momento no la calentara, sino que ni ayer, ni antes de ayer, fue como... En los últimos 3-4 años, no. Yo... Imagínate que yo me separé el año 2016. Mi última relación sexual había sido el 2013. Entonces, ¿se puede oyer una niña a la cortina del...? ¿Estuviste con ella alguna vez? Sí, pues la primera etapa... Sí. Primera etapa, sí. No te muevas. Pero claro, después se fue marchitando lo que es la flor. Suele pasar. Sí, ahora estamos viendo, justo me está mostrando, Edu, una foto de esa época cuando yo estaba en esta etapa... ¿Cuándo eras pececillo? Pececillo tardío. Estás como Luis Jara hablando de tus relaciones sexuales, pero al revés. Porque Luis Jara siempre es bien, siempre bien, siempre poniéndole a Luis Jara. Qué asco, no, yo no. Yo no. ¿Cuál es tu nombre? Caro. No me calientas. No, pocha. Carolina, tampoco. A mí me calentó. Uy, a mí me calentó que te calentaras. Por tanto, también me calenté. Te calentaste con la calentura. Me calentó que te calentara un poquitito. Sí, también me calentó un poquitito. Uy, me estoy calentando a cada vez más, pero con este grupito que estamos formando los cuatro. Señora, señora Sonia, ¿está caliente? Sí, sí. Sí, sí. Ya, eh, Clau, eh, Caro. Caro, 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 Caro. Caro, gracias por llamar al Pongamonos Serios. Hoy, programa especial. Hoy siempre he tratado de comunicarme y nunca puedo, así que es primera vez. Mira. Debería encantarme. ¿Y qué mejor día que el día especial? Sí, la semana. Ojalá. Es de más, obvio. Igual te extraño a Oscarito, ¿no? No, pero... Pero... No, acostumbraremos, sí. Obvio, todos se acostumbren. Sí, pues, sí. No, pero va a ser una rica semanita. Una semanita de azueto, una semanita para cambiar un poquitito. Oye, yo no te digo que yo sea lo más a toda raja del mundo, pero pruébame. No sabemos. Pruébame una semanita y ahí vemos. Eso le dije yo al... Yo te voy a llamar el viernes. Ya, y me das tu evaluación. Puede ser. De 1 a 10, en que fallé, en que anduve bien. Exacto. Y eso fue lo que le dije al jefe. Le dije, mira, pruébame una semanita, pruébame. Si total no necesitáis lucas, po. No, 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 no. No, no es por eso. Yo creo que otro va por otro lado. ¿Y por qué? Es ahí lo que me di cuenta que yo estaba perdiendo mucho el tiempo. Sí, ¿tu tiempo de ocio es valioso en este programa? Es que yo tengo solo tiempo de ocio durante el día. Entonces empecé a meterme mucho en redes sociales y todo el día pensando en mí. Pensando que eras tonteras. Pensamiento en el proceso suicida. Oye, ese síndrome de Luis Jara. Sí. Sí. Entonces por eso esto me ayuda a no hablar, no hablas tanto de mí. Esto me ha hablado de ti todo el programa. Pero por eso estoy en un proceso para escuchar a los demás. Pero la gente quiere saber de ti. Carolina, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Qué quieres saber? Tú, ¿qué opinas del tema? ¿El tema que estamos hablando? ¿Tu mamá o mamá la saludaste ayer? Sí, obvio, la saludé. Oye, pero al final los del día de la... Ah, claro, tú también eres mamá. Al final los de los días de la madre y estos saludos son puro peleas, ¿eh? Sí. Para tristeza. No, hay refome, porque hay gente que... Niños que no tienen mamá, pues. Sí. O mamás peleadas con los hijos, ¿no? Claro. No, hay de todo. Es difícil. Es difícil, fíjate. Exacto. Yo veía en las calles como que sentía ayer como que había un ambiente medio triste. Hay mala onda. ¿Sabís qué me ha pasado? Que ayer yo fui al mall y en la hora de almuerzo, claro, estaban todos como con las mamás y todos, pero hartas mamás con celular, como ahí no muy enganchadas con lo que hay hijos. No viene al presente. Exacto, como que no... Falta ahí... Pues tal, el hecho ya que ayer un mall ya... Habla... Es que ayer no hay tantas alternativas, no hay tantas alternativas a veces, pues un día domingo, ¿a dónde voy a llevarse? ¿Tu casa? ¿Tu casa? Un picnic. Un picnic en la plaza de armas. No hay áreas verdes en todos lados. O quería hacer un picnic en... Pero falta eso. Hay áreas verdes, bueno, hay. No hay tantas... Hay que cambiarse... Hay que cambiarse como una nomás, pero hay. Existen. Sí, hubiera sido un picnic... Dos horas más allá de donde vivo, a veces no se puede... Un paseo. Comida a la casa. Deliver, comida a la casa. A veces... Oye, no, delivery. Estoy en una burbuja, ¿eh? Sí, yo creo que estoy en una burbuja, ¿eh? Se me olvidó el almuerzo hoy es el Día de la Madre, güey. Almorzamos a las siete... ¿Seis de la tarde? Sí. Y el Felipe sabe la canción de Bienvenida porque es primera vez que llamo. ¿Primera vez que llamo? ¿Tú vas a tener que cantar solo? Sí, vamos. No, 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 ningún problema. Qué triste. Únete, únete. Escucha, escúchala. ¿Qué se lo aprenda mínimo? Qué se está tontero. Felicidades, felicidades, felicidades porque llamo. No creo que le cueste. ¿Qué es eso? Felicidades, felicidades. ¿Pero es un recitado? Felicidades porque llamo. Felicidades, felicidades. Ahora, la felicidad porque llamo. Para conocer el ritmo ahora. Qué se está tontero. Vamos, vamos. ¿A dónde me metí? Felicidades, felicidades, felicidades. ¿Por qué llamo? Eso es todo. Eso es todo. De aquí lleva tres años en eso. Dos años. ¿Dos años con eso? Mucho contenido. Felicidades, felicidades, felicidades. ¿Por qué llamo? Gracias. Simpático. Oye, mi hijo es fan de ustedes. Es muy simple. ¿Tu hijo? Sí, mi hijo. Muy fan. ¿Cuántos años tiene? De este el otro día, siete. Andábamos en el Jumbo y vimos a Ledo Carué. Le gritamos tu cutú, pero no nos afectó. No, andas gritando como los torpes en la vida pública. Así que después le dije, no, mejor vamos. Y encantaba, encantaba, Edu. Comprando con familia. No, con su amigo, con el que salen los videos. Ah, con el Tomás. Tomás. Con Tomás. Con su amigo. Con su amigo. ¿Su licor? Comprando licores. Adiós. 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 Adiós.